Empezamos, Hangualive contra DRX, Hangualive que va a ser lado azul, DRX que va a ser lado rojo, ha sido DRX el que ha elegido el lado y ha preferido quedarse con ese lado rojo. De momento, fíjate, eh, ni Kaylin, ni Ashe, ni Heimerdinger. En el otro lado, ni Zeri, ni Lucian, ni Lulu. ¿Qué significa esto? Que te queda el Varus, aún así Hangualive que prefiere quedarse con la Liz, eh, ya de primeras nada más empezar, prefieres quedarte con la Liz, asegura inmediatamente DRX el Varus y se queda también con el Maokai. Cuidado con esto, que ya es una buena cantidad de C, eh, es una buena cantidad de C y te han quitado muchos supports, eh. Buf, Draven instantáneo para Viper, se lo ha pensado Zero, se lo ha pensado Zero y van a buscar la Renata para ese disengage. Yo intuyo que va a ser, que va a ser Karma, o da la impresión de que podría ser Karma. Ahí está, efectivamente, pues van a responder Karma contra la Renata intentando ganar Prío en la parte inferior, ¿no? En ese 2 para 2. De momento, las dos compos bastante agresivas, eh, ball lanes agresivas, han baneado todo lo que es ball lanes de escalado, con lo cual se van a quedar con ball lanes agresivas y con junglas de Erligan que pueden tener mucho acceso al principio, que pueden pelear bien el río. Lo van a buscar de momento, sacar eso en la medida de lo posible. Una vez has sacado las ball lanes, que estamos viendo que están recibiendo muchos baneos, eh, en la primera rotación y que suelen ser piqueados, ¿no? En esa, precisamente, primera rotación. Vamos a ver baneos, evidentemente, a la calle central y a la calle superior. De momento, quitando a Kali de RX. Vamos a ver si, si puedes, si al final quieres pillar un Silas o algo así. Hay que tener en mente que, que el Silas aquí tiene una buena ultimate con la Renata, eh, y que, bueno, le quita, no solo piqueas algo que te ha funcionado bien a ti, porque recordemos que la última serie la pierde Hangwall, la pierde de RX, pero la partida que ganan, la ganan con un Silas espectacular de Fate, y además le quitas un Silas a Zeca, ¿no? Que también es importante, eso sí, tendría counter pick. El Ryze fuera, pues mira, el Silas y la calle, los dos fuera. El Ryze fuera también. Vamos a ver si se quiere asegurar, yo intuyo que va a querer asegurarse quizás un, bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero un Azir, un Victor, algo descalado, estar más tranquilo en la mid lane, buscar aguantar, ¿no? Que debería ser el objetivo de Fate contra Zeca. Mira, quitan Kasadin, quitan Ryze, quitan Silas, quitan a Kali, todos los que son cortitos rango, que son, eh, sí, bueno, sí, cortitos rango. Rango, ¿no? Se podría decir, por parte de, por parte de, de los dos equipos hitados automáticamente, y ahí ya está. Te vas a acabar quedando de momento con ese Azir. Vamos a ver que quiere responder Zeca, porque lo que responderías normalmente, que sería una Kali y tal, un Silas, no lo vas a tener. Te lo ha baneado el equipo de RX, evidentemente, con lo cual ahora te vas a tener que buscar la vida. Enseñando el Yone, ¿eh? Enseñando el Yone Hangwallife. Bueno, enseñándolo y piqueando el Yone. Yone para, a priori, Zeca. Podría ser para Kingen, pero vamos a suponer que efectivamente es para Zeca en esa calle central. Siendo muy agresivo Hangwallife, ¿eh? Buscando ir directamente a la puro Snowball, ¿no? Y efectivamente le va a tocar blindear un tanque arriba a Kingen. Van a acabar quedándose con ese Sion para que se pueda tanquear el CC. Y Rascal, que va a tener el counterpeak para intentar molestar al Sion. Todo lo posible y, uff, me gusta, me gusta Seatrox, ¿eh? Me gusta Seatrox contra la compo que tiene... ¿Que tiene Hangwallife? Sí, hombre. ¿No? ¿Sí, hombre? ¿Sí, hombre? ¡Chogaz! ¡No! ¡No te creo! ¡Chogaz en la top lane! Nada, de Antonio ha fichado por DRX y no nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta. Acaba de fichar. Acaba de fichar de Antonio. Madre de Dios, pues se van a quedar con el... Se van a quedar con el Chogaz, ¿eh? Chogaz top de Rascal. De Rascal saliendo adelante. No tiene ningún tipo de problema. Madre de Dios, no te estaría yo, amigo, creyendo, ¿eh? Yo, la verdad, estaba viendo fresquito a la Atrox ahí en esa posición y demás. Y de repente, pues ni Atrox ni Atrax. Te van a acabar piqueando tremendo Chogaz. Que recordemos que es un buen pick realmente contra... Habría que revisar cuántos números tiene a nivel... A nivel competitivo. Porque ya sabemos que el Chogaz, pues no ha salido... No es un pick que salga mucho, ¿no? En competitivo. O que hace... Bueno, ha tenido sus momentos, ¿no? Pero hacía bastante tiempo que no salía ese Chogaz en la top lane. Vamos a ver si acabamos volviendo a los tanques en la top lane. Que para mí es el movimiento que igual tiene más sentido, ¿no? A nivel general. Quizás sí lo tenga, ¿no? Pero el Chogaz que ya veremos. Fijaos, tiene 132 partidas en competitivo en toda la historia. El Chogaz contra el Sion. Con un 52% de winrate. Una línea que es bastante even. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Igual habría que preguntarle, ¿no? Igual habría que preguntarle a... A de Antonio. ¿Cómo ve... ¿Cómo ve ese matchup, eh? De hecho, vamos a hacerle una... Una fotillo a eso. Y se lo vamos a mandar a... A de Antonio para ver qué piensa, ¿no? ¿Qué piensa de ese... De ese Chogaz. Pues bueno, veremos si lo hace... Evidentemente es matchup favorable, ¿eh? Para... Para el Chogaz. No creo que nadie se vaya a matar. O sea, no creo que nadie vaya a matar a... Eh... No, no me da la impresión de que... De que nadie vaya a ser capaz de matar al otro. O sea, en el uno para uno me parece difícil que se vayan a matar. Pero... Ya veremos. Porque el rey de las solo kills no es llamado así porque sí. No es llamado así porque sí, señores. Así que ya veremos. Entramos en el partido, gente. Se viene tremendísimo partidazo. Vamos a ver. Vamos a verlo. Pero Rascal ya puede remar, ¿eh? Ya puede remar. Fíjate. Rascal que va a ir el Chogaz, evidentemente... Eh... Tanque, ¿no? Va a ir el Chogaz tanque. La verdad es que el Chogaz... Te puede amargar bastante la vida, ¿eh? A la compo de regis. Pero no esperaba yo que piquesen eso. Ay, mi madre. Verín, la que te acabas de comer, ¿eh? La que te acabas de comer. Te acaban de poner en ese tradeo del revés. Bueno, pues empezamos fresquitos. Cuidado aquí. Kingen estaba molestando a Croco para que no se pudiese hacer los picuchillos. No va a subir a nivel 2, ¿eh? No va a subir a nivel 2 porque, si no me equivoco, Kingen le ha robado algún picucho pequeño. Con lo cual el Maokai no va a ser capaz de subir a nivel 2. Va a subir, evidentemente, con... Como es lógico, va a acabar subiendo con esos lobos. Y no debería tener mucho problema porque, al final, tienes el pinpollo, ¿no? Pero sí que es verdad que no tienes ningún... No tienes un pinpollo tan bueno. Ahí está. El Maokai va a subir. Pero le ha acabado molestando bastante, ¿eh? Eso sí, creo que el Sion ha perdido... No sé si ha perdido la experiencia, pero... Vamos, los minions como tal sí que los ha perdido, ¿eh? El oro como tal sí que lo ha perdido de los primeros minions. Presionando ahora, ¿eh? Pese al tradeo que se han comido antes. Presionando ahora un poquitito en la botlane. Eso sí, mucho cuidado. Porque está llegando y podría haber gankeo, ¿eh? Podría haber gankeo y la Renata igual va a querer flashear. Son nivel 2. No se fían, ¿eh? No se fían ni hacen bien. Está llegando el Alice. Va a meterle el Kukun. Flashea Dogdame inmediatamente para esquivar ese Kukun del Alice. Mientras tanto, Croco, que no puede gankear. Es nivel 2 aún a causa de lo que le ha hecho... Uf, le ha jodido bastante. Por un picucho que te han robado de mierda, pero te ha jodido... Te ha jodido bien la vida, ¿eh? Te ha jodido bien la vida. Que el desgraciado de Kingen te haya robado un picucho... Un picucho travieso, ¿no? Cuidito que la Alice no la ha visto, ¿eh? Ha visto como el Maokai se hacía todo... Ahora sí. Ahora sí que le va a ver. Veía como se hacía todo. Mira, fijaos. El último que lo ha sacado fue precisa... Qué curioso esto, ¿eh? El último que lo sacó fue precisamente Rascal y precisamente contra Kingen. Hace prácticamente dos años lo sacó Rascal cuando aún estaba en Gen.G. Contra Kingen cuando aún estaba, creo, en KT. Sacaron ese mismo matchup y Rascal ganó. Lo cual también es bastante importante, ¿eh? Rascal lo acabó ganando. Claro, Kingen ahora le ha jodido al Maokai bastante... Pero se ha jodido a sí mismo un poquito también. Lo que pasa es que como es una línea de tanques y demás... Tampoco parece, ¿no? Que vaya a poder abusar mucho el... Realmente que pueda abusar mucho, ¿no? El Chogaz. Del hecho de que, bueno, ha perdido un poquito de... De nivel, ¿no? Kingen. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos, amigos. Ya veremos. La Renata que al final con la compo que ha sacado de Rx no parece tan buena. Ahí ya. Han contestado bien a una Renata muy temprana. Y ya no parece que esté tan bien como podría ser, ¿no? Más teniendo en cuenta... Ojo aquí. Cazadita. La karma que quiere darle la vuelta. Mantra Q en la cara de Life. La Q también que es buena. Tiene que estar fresquito, ¿eh, DuckDum? Necesitan a un DuckDum fresquito, ¿no? Un DuckDum que pueda sacar ventajas, la verdad. O que al menos no se quede en desventaja contra Beryl, ¿no? Buen tradito aquí por parte de Zeka que tanqueaba un torretazo también. Lo aprovecha. Perfectamente, Faye, para sacar un poquito... Para tocarle un poquito el morro en el otro lado. Cuidadito, Chogaz, ¿eh? Cuidadito, Chogaz, que ya se ha llevado una plaquita. Y mírale, de puro pana, ¿eh? De puro pana, pegándole a la torre. Se le ve bastante bien. Cuidadito, que ahora igual no estás tan bien, ¿eh? Está yendo para intentar matarte aquí. Tiene que flashear Rascal, tiene la piña. Vamos a ver, mete visión para ver hacia dónde tiene que ir. ¡Oh! Tenía visión la Elise, amigo. Va a tener que tirar. ¡Ay, ay, ay, ay! No, te va a parar. No puedes tirar el teleport. Te va a seguir persiguiendo la Elise. Vamos a ver si Rascal se puede acabar librando. Porque el Yone podría acabar rotando. Le quiere pegar la cul, la esquiva bien click. Sigue ganando tiempo. No le quiere dar la kill al Yone, Rascal, ¿eh? No le quiere dar la kill al Yone. El Yone que va a llegar y dice, nada, nada. La kill es para mí, ¿eh? La kill es para mí. La voy a acabar rascando. No te puedo creer. La visión que tenía en ese arbusto. ¡Ay! La visión que tenía en ese arbusto clit es lo que le ha permitido salir de ahí, ¿eh? La visión que tenía en ese arbusto clit es lo que ha permitido petarle la piña en la cara. Pues bueno, fíjate cómo le acaba de arreglar la línea de repente clit a Kingen, ¿eh? Le acaba de joder durísimo a Rascal que ha perdido muchísimo tiempo ahí. Ha perdido una barbaridad de tiempo realmente intentando escapar de la Elise. Y la Elise le ha ganado el tiempo suficiente como para que realmente pueda llegar el Yone y pueda acabar consiguiendo la kill, ¿no? Que era algo que estaba intentando en la medida de lo posible evitar Rascal. Que el Yone pillase la kill. Y al final el Yone, que estaba en medio de pana, diciendo de repente la Elise te llama y dice ¡Niño, a comer! Y el niño que se levanta, pone pausa a lo que esté jugando y va a comer religiosamente a la hora que le ha dicho su madre. Y efectivamente, se lleva un premio. Y el premio es la primera sangre. De estar pensando, Faith, no me jodas, amigo. ¿Estaba yo tan tranquilo y de repente tengo al Yone con primera sangre? ¿Y no ha sido culpa mía? Bueno, qué remedio. Cuidadito que van a intentar ir, ¿eh? A buscar el Diveo en la bola. Y tirado a la Ultimate al Sion. Está llegando. Lo que no sabía es que estaba el Maokai por ahí también. Intentan ganar un poquito de tiempo. El knock-up es bueno. Ojo porque el Draven podría estar en problemas. Kingen que se va a morir, evidentemente. De momento es un uno por uno. Quieren seguir presionando. Bien jugado por parte de Beril que aguanta. Va a ponerse el escudo. Ahora sí es un toca pelotas de cuidado. Tiene que flashear finalmente Viper. Y no va a valer para nada porque se muere de todas maneras. En manos del Maokai bajo torre. Han intentado tirarse, pero estaba bien colocadito, ¿eh? Estaba bien colocadito el Maokai a tiempo para conseguir defender a sus compañeros. Finalmente lo van a conseguir. Se ha llevado una kill el Draven, pero ha muerto inmediatamente después. Cuando nos ponen la repetición, ¿no? De lo que ha acabado pasando. Viene esquivando las Cusclit, ¿eh? Esquivando bien las Cusclit. No sé si salía petándose la piña hacia el otro lado. No sé si salía, ¿eh? Pero la visión esta que te han dado, amigo, te ha acabado hundiendo bastante. Te ha acabado hundiendo bastante. No había mucho que pudiese hacer Rascal, que se ha buscado la vida para intentar salir de ahí con vida. Y no lo ha conseguido. Y fijaos, ¿eh? Típico ganqueo del Sion por línea en la parte de abajo. Bueno, Ultimate hace el daño. No mete el Noca porque estaba la torre, pero aún así pegan bastante. Dogdum que acaba muriendo. Estaba tanqueando el Sion que dice, bueno, me voy a morir. Pero la clave es sacar dinerito para el Draven. Y aquí lo vemos. Intenta llevarse la kill Viper. Y por culpa de eso, ¿no? Haciendo daño sobre la Karma. Pues acaba consiguiendo tanquear la torre. Y el Maokai que lo aprovecha. Y le acaba pegando tremendo hostión. Van a acabar matándole. Finalmente el Draven que se muere. Pero acaba sacando, como decíamos, una kill por el camino. Cuidado que viene aquí la Ultimate por parte del Maokai. Tiene que quedarse bajo torre la Karma. Le meten aquí el combito. La podrían burstear. La Karma está en problemas. Efectivamente la van a acabar bursteando, ¿eh? Lo ha jugado muy bien sin tener que hacer full commit de Rx. Simplemente pokeando. Le tiras el Mantra Q en la cara. Le tiras la Ultimate del Varus. Le tiras la Q del Varus. El Maokai ha pegado la Q desde lejos. Simplemente cambiando un poquito los agros de la torre. Simplemente pegando un poquito desde lejos. Zoneando mucho, evidentemente, a Viper. Que se ha ido hacia la segunda, hacia la torre de Tier 2, ¿no? Para esquivar la Ultimate del Maokai. La ha esquivado hacia su propia torre de Tier 1. En este caso Life. Ahí lo vamos a ver como el Maokai tira la Ultimate y te divide. Fijaos como tiene que ir el Draven hacia atrás. Y el Life tiene que ir hacia adelante. Le dejan vendido. Mantra Q, Ultimate. Q del Varus. La E también. Basequillo. La Q. Bien jugado. Muy bien jugado. Y kill muy, muy asequible. Y muy bien jugado, ¿no? Muy facilita. Ay, mi madre, que viene otra vez. Ay, mi madre, que el puerco viene otra vez. Mírate el Sion, ¿eh? El Sion se va para abajo otra vez. Lo que no saben es que el Maokai está otra vez moviéndose para intentar defender, ¿no? La Karma más de lo mismo. Estaba rotando Zeca también. Está el Azir en medio de Pana. Está también el Chogaz en la parte de arriba. También de Pana intentando hacer lo posible. No van a acabar tirando el Heraldo. Vamos a ver si lo pueden limpiar más o menos. Cuidadito que viene el Ultimate del Sion. Han hecho 15 personas en bot. 15 personas en bot que están de fiesta. Tiene que flashear Dogdamp. Porque el Ultimate del Sion le acababa atrapando. Quieren seguir pegándole. Le quieren dar la vuelta. Mientras tanto, evidentemente, que no está de Pana, ¿eh? Cuidadito Kingen que ahora se mete en un problema. Vamos a ver si quieren pelear esto. ¡Ay! ¡No! La falta de coordinación clásica. La clásica. No me la contés. Aún así podrían matar a Kingen que tiene que acabar flasheando. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Que se ha muerto ya la Renata. ¡Ay! La típica de falta de coordinación, ¿eh? Lo hemos visto varias veces en diferentes... Lo hemos visto esto con flechas de la Ashe. Bueno, nos ha pasado varias veces, ¿no? La típica de el Maokai pilla con la W. Tú apuntas con el Jin el otro día. Lo vimos también varias veces, ¿no? Lo vimos varias veces el otro día con el Jin también. Que en cuanto el Maokai tira la W, el Jin quiere tirar su W también. Pero el Maokai, en lo que el Jin tira la W, tira su Q y lo aparta hacia un lado. Que no es el donde estaba apuntando el Jin, ¿no? Y eso acaba tocándote los cojones. Eso sí, fíjate, ¿eh? Esto sale, yo creo, bien. Yo diría que sale bien para DRX, ¿eh? Yo diría que sale bien para DRX porque van a acabar sacando primera torre. Ha acabado perdiendo bastantes minions en la parte superior. Aquí lo vemos. Ha acabado perdiendo muchos minions en la parte superior Kingen. Ya no es un tema de que te quedes por detrás en oro, sino que te estás quedando por detrás en cuanto a... En cuanto a experiencia, ¿no? Así que tienes que ir, lógicamente, con bastante... Con bastante cuidado. Venía a la calle central, ¿eh? De momento el Chogaz que quiere moverse ya para quedarse con ese segundo dragón de la partida. DRX yo creo que puede estar contento de momento. Tiene una composición muy derliga en Hangual Life. Están igualados en oro. El Chogaz evidentemente va volando. Tiene ya su primer ítem. Bueno, ítem y medio, ¿eh? Minuto 12. Ni tan mal. Se quieren quedar, ahí está, con ese... Cuidito, lo link que ahora le buscan aquí. Se va a tener que quitárselo de encima. Finalmente, Fade. Y en el otro lado, cuidito, que quieren ir a por el Draven y a por la Renata. La Renata que se podría morir. No se podría, no. Se va a morir, ¿eh? Lo hemos dicho, ¿eh? Que la Renata al final no rentaba tanto. Y lo está demostrando DRX. Matándola una y otra y otra y otra vez. No tiene forma muy clara de librarse de eso. Estaba yendo hacia la parte de arriba. Y al Chogaz para buscar defender. Pero poco a poco sacando... Sacando petróleo, ¿eh? DRX sacando bastante petróleo. En medio que sigue dominando Zeka. La Zir al final ha hecho counter-pick. Y de momento se está anotando. Pero la Zir va a acabar escalando de todas maneras, ¿eh? La Zir va a acabar escalando de todas maneras. Ahí está, sacando otra plaquita de pan a Mantra Q. Ahí para intentar molestar a Viper. Viper que de momento 1-1-1. Por delante en farmeo. En general, Hanwha Life. A excepción del Sion que ha vendido la de Cristo. Para acabar buscando esas rotaciones a bot. Y de nuevo va para allá, ¿eh? Fíjate. Rotaciones a bot. Y de nuevo que va para allá. Con todo lo que tenga para buscar. Acabar de tirar igual la torre, ¿no? De la parte inferior. No se fía la karma y no se fía tampoco el Varus, ¿eh? En cuanto les dice el Chogaz. Oye, que el Sion, amigos, no está viniendo a defender. Que se la está pelando duro. Lógicamente baquean y dicen. Nada, nada. No conozco, ¿eh? No conozco y no pienso quedarme a defender esa mierda. Para que de nuevo el Sion me vuelva a tirar una ultimate en toda la puta cara. Vemos aquí la repetición, ¿eh? Como no tienen visión y de repente ultimate por parte de Croco. En cuanto la ven, por más que flashees. Se muere muy fácil la Renata. Porque al menos el Draven tiene cleanse, ¿no? Al menos el Draven cuenta con el cleanse. Pero el resto... No cuentan con ello. Molestando ahora. Intentando sacar a Zeca. De la parte central del mapa. Buscando... Bueno, el Azir que tiene la corona ya. Yo no sé si renta, tío. De verdad, ¿eh? Lo de hacerte corona. Se lo está haciendo todo el mundo. A mí me da... Me da que nos renta, ¿eh? Ese tipo de... Pero bueno. Ya veremos, ¿no? Intentando, lógicamente... Que no te burstee, ¿no? De un combo llone. Que es tu mayor problema ahora mismo. Que no te burstee un combo pensando... Bueno. Puedo hacerme una build más defensiva. Porque voy a acabar escalando mejor de todas maneras. Ya lo veremos. No sé si renta realmente teniendo en cuenta... Eh... Cómo está... Cómo está la vara de las edades, ¿eh? Sinceramente. Que te la puedes piquear hasta... Hasta con un Sion. O sea, ahora mismo la vara de las edades no tiene ningún sentido. Cuidado que quieren pelear aquí, ¿eh? Quieren pelear aquí. Y vamos a ver cómo sale esto para los dos equipos. Está en el flanqueíto. Cuidado que quieren ir directamente a por él. ¡Ay! Han pillado a la Renata. La van a empujar. Se va a acabar muriendo. Se lleva finalmente el heraldo. El equipo de Hangualife. Pero ahora te van a perseguir, ¿eh? Van a matar al Sion también. Y espérate que la Liz no tenga problemas. El pimpollo. Que le va a pegar en toda la cara. Le van a seguir robando absolutamente todo lo que tienen. Y cuidito porque Zeca igual se ha quedado encerrado. Parece que va a acabar saliendo de esa zona. Se va a acabar quedando finalmente el equipo de... El equipo... Bueno, espérate. Espérate que igual ahora la Liz se quiere pelear. Bien ahí jugado por parte de Croco. Gana un poquito de tiempo. Le sigue pegando el John. Igual se ha metido en un problema. No le ha podido ayudar su equipo. Eso sí. No han podido ir a defender la calle central. La calle central que práctica prácticamente ha caído. Práctica prácticamente ha caído. Pero van a conseguir defenderla finalmente Hangualife. Los dos equipos que siguen muy igualados. La parte buena para Hangualife es que tienen ya dos dragones. Vamos a ver la repetición. Como Life intentaba... Ahí lo vemos. Life intentaba buscar el ángulo. Para tirar una buena ultimate. Y que tuviesen un margen de engage. Pero le estaban viendo con el ward. O bueno, le han puesto el ward en la cara. En verdad. Había puesto Life el ping ward. Pero claro, ves como ponen el ping ward. Cuando te quitan el ward ves como ponen el ping ward. Y vemos aquí como intentaba sacárselos de encima Croco. Pero fíjate como te sigue persiguiendo el Yone. Que es muy pesado. Es muy pesado. Y de hecho, más que el Draven. Debería ser ahora mismo el Yone. El focus principal de la partida. Deberían ir a por él. E intentar bustearle de una. Sin dar absolutamente nada de margen. Heraldo de la Greta. Que acaba de conseguir Hangualife. Y que van a usar en el carril central de una. Va a acabar tirando la torre. Sin ningún tipo de problema. Y va a limpiarlo ahora también. DRX. Ahí está. Sin ningún tipo de problema también. 16 segundos. 16 segundos. Para pelearse por ese dragón de viento. De momento la partida totalmente igualada. Mil de oro por delante. Hangualife. Que los va a recuperar ahora yo creo. DRX. Ahí está. Van a tirar la torreta del carril central. Y con eso de nuevo vuelven a empatar bastante la partida. Ahí lo tenemos. Bastante igualdad. Y queriendo DRX pelear. ¿No? Por ese dragón de viento. Vamos a ver el setup de visión. Porque de momento ninguno de los dos equipos. Tiene muy buena visión. Parece que quieren pelear ese 50-50. Llegando ya por la parte de abajo. ¿No? El Draven de Pana. Ahí está. Limpiando un poquito de visión Beryl. Asegurando que no tiene un buen flanco. Se resetea el dragón. Mientras tanto Fate aprovechando para limpiar en el carril central. Buen knock-up aquí sobre el Draven. Molestan bastante. Les obligan a ir hacia atrás. No quiere hacer full commit de momento DRX. Sabiendo que la CIR estaba limpiando medio. Va a ser un 50-50 esto. Pero la pregunta no es quién se lleva el dragón. Y DRX de hecho ni siquiera tiene tanta necesidad de hacerse el dragón. Sino como de ganar la pelea. Cuidito a Life. Que está de nuevo en el flanco. Buscando una buena ultimate. Un buen ángulo. El dragón que se ha vuelto a resetear. Está muy cansino. Ojo porque ha entrado por la espalda Beryl. Le está molestando a Life. Para que no puede tirar la ultimate. Se quiere tirar el sí o la ultimate. Que no es buena. Cuidadito que esto podría ser bueno para DRX. Siguen zoneando con las Qs del Chogaz. Le van a acabar echando. Y el Chogaz que dice. Ñam, 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 Ñam. Me lo quiero. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué se lo ha... ¿Por qué no...? ¿Cómo ha calculado mal? ¿Por qué ha calculado mal el Chogaz? Y se lo ha acabado llevando el Varus con un básico. ¡Que era una carga gratis, Rascal! ¡No malgaste! ¡No malgastes! ¡Cabrón! ¡No malgastes! Que sabes el daño que haces con la ulti. ¡Hijo puta que tienes el numerito ahí! ¡Que ya sabes cuánto daño haces! ¡Lo has calculado mal y se lo ha llevado el Varus con un noto ataque! ¡Que es una carga gratis, perro! ¡Que es una carga gratis! Bueno. Rascal dando ventaja, ¿eh? Dando un poquito de cuartelillo, como diciendo. Es que Hangualax me parece equipo pequeño. Y no quiere abusar tampoco, ¿no? ¡Cabrón! ¡Que era una carga gratis! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que son dos niveles ya de ventaja para Rascal. Que dice, hola, buenas tardes. Pegándose contra el Sion. Se tira la Q, dice, nada, nada. No me interesa. Estaba rotando el Dreven, ¿eh? Para ver si podía ahí rascar en el 2x1. Podía rascar una kill. Quitándole poca... Bueno, lo gana, evidentemente, lo gana eso el Chogaz. Pero lentito, ¿no? Cuidadito que quiere pegarle el Dreven. Y el Chogaz dice, perdona. ¿Pegarle tú a quién? ¿A mí? ¿Tú? ¿A mí? ¿Tú? No, amigo, no. Eso no funciona así, ¿eh? Eso no funciona así. Buah, es que va a ser difícil de bajarte el Chogaz de cojones, ¿eh? Porque va a ir mucha armadura. Va a ir muchísima armadura el Chogaz. Y la list de Burst no te la bajas, ¿eh? De Burst, la realidad es que no te lo bajas. Y los que se lo tienen que bajar por DPS son el Yone y el Draven. Y va a ir el Chogaz, va a ir el puro... Va a ir evidente... Bueno, va a ir... No sé si va a acabar yendo Gárgola. Yo intuyo que sí, que va a ser lo único de AP que se va a hacer para evitar el Burst. Y... Y a partir de ahí, full armadura y el Chogaz... Empiezo a pensar que no te lo bajas, ¿eh? Empiezo a pensar que el Chogaz mete pecho y no te lo bajas, ¿eh? Ahí está, el Chogaz pusheando de pana, ¿eh? Mira, mira, le da igual. Hace el daño, aplica... Se come un par de torretazos de pana, aplica el demolish... Y te voy tirando la torre lentito. ¿Y qué puedes hacer tú, Sion, por parar eso? Sorpresa, sorpresa, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, amigo, por parar eso. Absolutamente nada. Moviéndose hacia la parte superior de Reiki, y es que ha conseguido ahora parar bastante la partida. Recordemos que el dragón se lo acaba de llevando de Reiki y que se podrían llevar un alma de dragón que... ¡Uf! Un alma de dragón que podría... Podría ser buena, ¿eh? Esa movilidad extra te vendría bastante bien. Poco a poco está escalando, ¿eh? También el... Evidentemente va por detrás, Fate, pero... Poco a poco también va escalando el Azir de pana. No se ha muerto. Le tenemos ya un poquito mejor para buscar bajárselo. Y cuidado que ahora están problemas, ¿eh? Ultimate por parte del Ione. Que le pega una paliza al Azir. No se lo burstea de milagro. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Las hachas del Dreven. Las hachas del Dreven flasheé instantáneamente, ¿eh? Instantáneamente. Te acaba flasheando Fate. Bien apuntadas esas hachas del Dreven que efectivamente le iban directamente a la cabeza, ¿eh? Le iban directamente a la cabeza. Se quiere vaquear el Azir. Igual no va a estar a tiempo. Tiene que salir con el derrape. Le flasheé a la Liz. Que se quiere llevar la kill. Aguanta Fate un poquito. Vamos a ver, se cura. La Liz se le tira a la cabeza. Y lo va a acabar matando. El tema es si puedes escapar ahora, ¿eh? Me parece... Me voy a arriesgar. Y me parece que de aquí no sales, ¿eh? Teleport del Ione a la otra parte. Para seguir tirando. La karma que se va a acabar quedando la kill. No. Se la va a acabar quedando finalmente Fate. Teleport también por parte del Chogaz. Para que no les tiren la torreta de Tier 2. Y ahí está. La van a acabar defendiendo finalmente. Ahí lo tenemos. Sigue Hangualife un poquito por delante. Pero me da la impresión de que no lo suficientemente por delante. Sigues un poco por delante, pero no tan por delante. Como realmente tendría que ser, ¿no? Vamos a ver la repetición, ¿eh? Mira la paliza que te pega, ¿eh? Ultimate, el combito, te peta la marca. Y solo con eso ya te pega una auténtica paliza. Tenía que flashear. Limpiaba la wave a la Tier que dice, me largo. Y no le van a dejar, ¿eh? Fíjate, kill le pillaba, le cortaba, flashea, maraña, le pega con todo. No consigue matarle con eso. Tiene que tirarse luego con la araña, pero claro, te quedas vendido. Y al final acaba siendo un 1x1. Dragón que ya está con vida, ¿eh? Dragón que ya está con vida. Recordad que no es un 50-50. Que el Chogaz, entre el Chogaz y el Smite del Maokai, tienen más daño que la Elise, ¿eh? Así que si pueden combinarlo, tanto el Chogaz como el Maokai, lo pueden combinar, no te lo llevas, ¿eh? Cuidadito aquí que han pillado al Yone. El Yone tiene que salir. El Sion que mete pecho. La ultimate de la Renata, que es bastante buena. Se va a acabar llevando el dragón finalmente la Elise. Gracias a eso se tira el Yone con todo. Lo quieren matar, pero va a conseguir la kill. Muy fácil sobre la karma. En el otro lado que quiere revivir Zeca. No lo va a conseguir. Pero aún así la pelea que sale bien para The Hangual Life. Que quieren seguir peleando. Al Chogaz que, bueno, no... No le han bajado muy rápido, pero al final lo han acabado matando. Así que ni tan mal, ¿no? Quieren seguir persiguiendo sobre el Varus. Cuidito con esa persecución sobre el Varus. Que hay mucha gente que está muy poquito de vida. Quiere seguir persiguiendo Kingen. Tienen que flashear finalmente los dos. Kingen que quería meterle el slow. El Varus que tiene que flashear también. Y cuidito que Hangual Life, ¿eh? Ahora quiere aprovechar para cerrar el snowball. Quieren llevarse ese Nashor. Sigue metiendo los pinpollos. No es un buen Nashor, ¿eh? No es una buena idea. No es una buena idea igual. El Maokai te lo puede robar. Y el Varus tiene la Q. Te va a querer seguir pokeando con la Q. Todo lo que pueda. El Sion tanqueando. Vamos a ver si puede entrar el Maokai. Que no está viendo cuánta visión hay. No está viendo cuánto está el Nashor. Se lo va a terminar quedando finalmente Hangual Life. Pero se muere el Sion. Y quieren seguir persiguiendo. Croco que le aparta. Quieren seguir yendo hacia la parte de arriba. Van a matar finalmente al zombie. Todo el mundo intentando vaquearse. Se flashea a Beryl. No quiere dejar que se vaquee nadie. Van a acabar cortándole finalmente a Viper. Van a acabar matándoles a todos, me parece. Viper que me parece que es el único que ha conseguido escapar. No, finalmente el Alice se ha vaqueado con el Nashor. Pero se va a morir Viper por más cleans que acabe estirando ahí. Va a ser kill para el Varus. Ni tan mal para Hangual Life. Sí, se hizo el Nashor. Pero de RX que aguanta. A base de conseguir las kills. Han llegado a tiempo. Han llegado a tiempo. Tanto el Azir con el teleport. Como la Karma también corriendo. Van a conseguir quedarse con varias kills. Consiguen matar al Draven. Muy importante. Consiguen matar al Draven. Y van a aguantar un día más. Van a aguantar un día más. Vamos a ver la repetición. Tanto el Sion metiendo pecho con la ultimate aquí. Como la ultimate de la Renata. Ahora sí que es buena. Zoneando, ¿no? Sobre todo. Zoneando bastante. Sobre todo. Vemos como cuando vuelve Rascal. Rascal se... Inmediatamente se acaba comiendo. Lógicamente al Yone. Y claro, la Elise sí que lo puede rematar, ¿no? Si le han bajado ya bastante la vida. La Elise que es AP. Sí lo puede acabar rematando. Aquí lo vemos. El Mahokai intentaba entrar. El Sion no te deja. Aquí lo vemos. Y claro, no tenía visión. Ya no les quedaban Wars que poner dentro del Pit. Así que ya no tenían visión para intentar robarlo. Aún así, fíjate. La única que se escapa finalmente. Acaba siendo la Elise. Que se escapa de milagro. Porque no le pega la Q del Varus. Si le llega a pegar la Q del Varus. Hubiese sido un Nace. Y nadie se hubiese acabado salvando. El Nashor se hubiese quedado en absolutamente nada. Y al final, fíjate. Viper, que quería al menos sacar una kill. Ha gastado el Clinch. Y vamos a ver si esa gastada de Clinch no te va... No te va a acabar costando carilla, ¿eh? Ya veremos si esa gastada de Clinch no te acaba pasando factura. Tirando Hangualife. La torreta de Tier 2 del carril inferior. Quiere seguir remando, ¿eh? DRX quiere seguir remando. Está empezando a ver. Fijaos la diferencia. El problema principal es el Ione. El problema principal, mi pana, es el Ione. Que va en un pobre Spike muy por delante de la CIR. Muy, muy, muy por delante de la CIR. Y ahora mismo no tiene demasiado daño, ¿no? Ese es el gran problema que tiene realmente DRX en este punto. Cuidado que se querían tirar hacia delante el Chogaz que... Bueno, sigue comiendo, ¿eh? Ñam, 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 ñam. Sigue comiendo todo lo que le pongan por delante. No sé cuántas cargas tiene el Chogaz. Vamos a verlo ahora cuando... En algún momento cuando le enfoquen. Ahora yendo a defender a la parte de arriba quizá. Pero estaría bien saber realmente cuántas cargas tiene el Ione porque... Ay, perdón, el Ione, el Chogaz. Porque debería tener ya bastantes, yo creo, ¿eh? Se le ve... Se le ve con una buena cantidad de vida, ¿eh? Se ha comprado el Jaxo, ¿eh? Míralo, de pana, ¿eh? De puro pana se ha comprado el Jaxo. Madre mía, ni tan mal. Vamos a ver cómo sacan esto adelante. Grande, Wolk, por esa tremenda ride. Muchas gracias, bebé. Te lo agradezco mucho que estaba haciendo Wolk, haciendo streaming a estas horas. Modo canalla. Tremendamente modo canalla. La madre que me reparió. Grande, bienvenidos, gente. Estamos aquí comentando la LCK. Tremendo partido entre Hangualife y DRX, ¿eh? De momento muy igualado. Hay un Chogaz, ¿eh? Cuidado con un Chogaz, ¿eh? Está copiando rascala de Antonio. Lo estudiamos. Lo estudiamos bastante. 12 horas jugando para perder dos promos a diamante. No me jod... Bueno, eso es literalmente la definición del LOL. Si buscas LOL en el diccionario, pon exactamente esto, ¿eh? Perder tu tiempo vital en joderte más la vida, ¿no? Es literalmente la definición de lo que es el LOL. La verdad. Va a intentar... Uy, cuidadito con el Yone, que tiene ganas de fiesta. Tiene ganas de acabar la partida él, ¿eh? Está fuertecito y eso se está notando. Intentando entrar por el flanco. Van a ver aquí a Viper. Le quiere parar Beryl. Vamos a ver la pelea. La ultimate de la Renata, que va a ser clave, ¿eh? Para ver si Hangualife se puede quedar con el dragón. Si el Chogaz consigue llegar a la zona del dragón, te metes en un problema, ¿eh? Intentando baquearse Rascal. Para ver si puede tirarse teleport, ya que ha perdido la mitad de la vida. Ojo, porque han quiteado bien al dragón, ¿eh? Cuidadito la ultimate del Maokai. Van a zonear y se lo van a llevar. Van a zonear y se lo van a llevar. Y todo el mundo a correr. Ya no me interesa nada. No te conozco, no te conozco. Venga, venga, venga. Pa' tu casa, pa' tu casa, pa' tu casa. Ultimate del Varus. Todo el mundo pa' atrás. Me he llevado el dragón. Bien, ¿eh? Han conseguido quitear el dragón hacia ellos. Dentro del arbusto. Y van a... Ya lo hemos dicho. No es un 50-50 como tal. Porque cuentas con un Cho'Gath. Y van a tirar el Smite y la ultimate a la vez. Y no hay forma de que la Elise gane ese... Realmente no hay forma de que la Elise acabe ganando... Acabe ganando, ¿no? Ese Smite. No hay ninguna manera de que lo pueda ganar. Con lo cual, si lo quitean bien. Y el Cho'Gath y el Maokai a la vez pueden tirar la combinación de Smite y Ulti. Se lo van a llevar. Se lo vayan a llevar. Te pongas como te pongas. Van a acabar llevándose, gente. Este dragón va a ser alma de dragón para DRX. Alma de dragón para DRX. Le tiemblan las rodillitas a Hangualife, ¿eh? No lo ven del todo claro. Sé que está intentando tirarla del carro. Pero me parece que ese carro no tiene ya ni ruedas ni nada. Simplemente estás transportando piedras. Y lo único que haces es llevar peso de un lado a otro. Fijaos, el que más daño ha hecho es el Maokai, ¿eh? Es que es vergonzoso, ¿eh? Es lamentable. Es lamentable a la par que vergonzoso... El hecho de que el Maokai sea full damage de todas las putas partidas. Ojo que van con la karma, ¿eh? Y esto es un colapso en toda regla. Parece que no van a querer tirarse en plancha. Cuidadito, cuidadito. Uy, 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 uy. Está entrando papá. Chocas por la espalda. No te van a dejar escapar. Saben que está ahí ceca, ¿eh? De pan a Rascal pasando por ahí como diciendo... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, no sé qué. Sí, me están pegando tres personas. Me da igual. En el otro lado matan al Yone. Rascal que acaba flasheando. Dice, igual cuatro personas. Ya es mucho. Dejen de pegarme, amigos. Tampoco es plan de ponerse tan nervioso. Van a acabar llevándose la vida del Yone. Que se ha acabado vendido en el otro lado. Y claro, sus compañeros no pueden pasar porque hay un Chocas justo en medio de la aduana. Diciéndote, papeles, tome el pasaporto. No, no me vale. No me vale. Tenía que renovarle. Era con un año y medio, al menos de vigencia. No, pero es que yo... No, 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 señor. Por favor. Salga de la cola. Váyase. Váyase, por favor. No puede salir del país. Se aguanta. No haga turismo. Tampoco tenía usted tanto dinero. Vamos a ver la repetición. Como colapsan, la Liz que intenta ayudar aquí al Yone. Incluso el teleport del Sion, ¿no? Para intentar romper el colapso que estaba buscando de Rx. Pero mira. Pum, 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 pum. Por abajo. Y fíjate. Los otros cuatro a por el Yone. Los otros cuatro directamente a por el Yone. El Yone que pega bastante. Pero aún así, amigo. Por mucho que tires cronómetro, tal, no sé qué. No vas a ningún sitio. Y el Chocas del otro lado. Pues tanqueándose cuatro personas de pana. Diciendo, bueno. La vida de... La dura vida, ¿no? Ay, Clint. No me la contés. Clint, no me la contés. Se va a acabar escapando finalmente. Venía el Ultimate también por parte del Draven. Problemas ahora para Hangualife, ¿eh? Siguen un poquito por delante en oro. Y la verdad... La verdad es que no cambia la cosa mucho. La verdad que por más que por delante vayas en oro... La cosa ya en este punto no pinta nada bien. Ya tiene el gorrito la Zir. Que además cuenta con cronómetro. El Azir empieza a pegar. El Azir empieza a pegar. Y por cada ítem que se compra el guarro del Chogaz. Más difícil tiene es bajarlo. Que la Elise tiene que hacerle a él todo el daño. Se está comprando un porrón de armadura. Y no tiene nada que hacer realmente. Tanto el Draven. Que no puede pegarle prácticamente. Como lógicamente tampoco el... El Yone, ¿no? Así que tiene que ser la Elise que se baje un Chogaz. Y no ilusiona demasiado. Viene el Ultimate del Maokai. Se la tanquea de pan al Sion. Pero mientras tanto, fíjate. Al Chogaz le da igual todo, ¿eh? El Chogaz mete pecho y dice. Venga, vamos a tirar estructuras. Que esto se ha acabado ya. Intentando aguantar el Hamo Alive. Vamos a ver si se tira el Yone. Efectivamente se va a querer tirar la Ultimate del Varus. Que no ha pegado de milagro. O si ha pegado igual. Y le ha cancelado con la E el Yone. Que podría ser también. No lo sabemos muy bien. Dejando pimpollos en la espalda, ¿eh? De momento el Maokai. Cuidado que van a buscar el colapso. Van a buscar el colapso. Lo sabe de Rekis. Rekis que tiene que tirarse hacia adelante, ¿eh? Tiene que ir a pegar. Cuidadito la Ultimate de la Renata. La van a esquivar bien. Lo van a acabar matando. Entra el Yone por la espalda. La Ultimate que no pega. Todo al aire, amigo. Estos son fuegos artificiales. Estamos en las fiestas de mi pueblo. Van a acabar llevándose la partida de Rekis. Ha intentado la desesperada. Sabía ya Hango Alive que no había forma humana. De bajarse ese Chogaz. Que la Cid estaba ya escalado. Que la cosa pintaba muy mal. Lo han intentado remar como han podido. Pero parece que no va a ser suficiente. Solo queda una triste torreta de Nexo. Que debería caer más pronto que tarde. Intenta defenderse. Fíjate. El Dreven que no le pega nada al Chogaz. Que encima tiene que flashear. Porque como te pega la Cue. El Chogaz te vas a acabar muriendo. El Dreven que tira al Klins. Quiere entrar otra vez. Y quiere seguir pegando. Las cadenas de corrupción del Varus que no pegan. Van a parar al Sion. El Chogaz que sigue pegándose contra todo el mundo. Él solo. El Dreven que le pega al Chogaz. Pero no lo consigue matar. Le sigue pegando. Le sigue pegando. El Chogaz que no baja. El Chogaz que no muere. El Chogaz que sigue aguantando. Se tira al Azir. Quiere matar finalmente a Viper. Lo va a acabar consiguiendo. Buen cronómetro Viper que no puede matarle para revivir. Va a salir también el Yone. Intentan aguantar darle la vuelta. Vamos a ver si lo consigue en el Maokai. Que está dando la vuelta a la rotonda. Intentando escapar de la copia del Sion. Se quiere tirar con todo el Yone. El Yone que va a fallar la ultimate. La karma metiéndole un poquito, poquito, poquito de velocidad. Y al final a trancas y barrancas. A golpetazo. Va a conseguir Hangualife. Acabar defendiendo ese Nexo. Pero se queda cuidadito desnudo. Se queda el Nexo con el culo al aire. Van a acabar finalmente siendo capaces de defender esa posición. Pero amigo, me parece que simplemente estás pataleando. Estás pataleando un poquito. Pero estás en medio del mar. Empiezas a estar muy cansado. No hay ningún barco alrededor. La muerte por ahogamiento. Me parece que no te la quita nadie. La muerte por ahogamiento. Me parece que no te la quita nadie. Buscando. Bueno, espérate. Espérate que está buscando. Ahora Hangualife irse hacia la zona del Elder. Viene el teleport para defender de DRX. Vamos a ver cómo acaba esto. El Draven defendiendo en el otro lado. Porque hay doble línea que tiene Super Minion. Cuidito. El Chocat se lo quiere llevar. Se lo quiere llevar. ¡Ay! ¡Se lo ha llevado la Liz! ¡Se lo ha llevado la Liz! Y esto podría ser la ventaja que necesitaba Hangualife para llevarse esto. El Yone que podría morir. Va a revivir. Va a revivir. Va a revivir. Va a revivir. Pero no va a ser suficiente. Va a tener el Ángel Guardián. Cuidito que vuelve. Pero el Chocat que sigue sin caer. Se quieren seguir pegando. No estoy creyendo que esté ganando la pelea de RX. Contra el alma de Dragón. Sigue defendiendo como puede la base. Teleport para salir de ahí. No se lo puede cortar la karma. No va a petar suficientemente rápido. Es AW. Quieren cortarle al Draven. No quieren dejar que vaquee. Quiere terminar la partida de RX. Ahí está el Varus. Que quiere seguir pusheando. Quiere ir a por el Nexol. Sion que dice. Bueno, te me calmas. Te me calmas que tengo Elder. Te me calmas que tengo Elder. El Varus que sigue queriendo quitear. Quiere buscar el final de la partida. Está vaqueando el Draven. Tiene que salir de ahí Dogdan. Mira lo que te pega el Draven, amigo. Que va con el Elder el muy perro. Va a conseguir defender Hangualife un poquito, un poquito, un poquito más. Se va a llevar el Elder. Muy, muy, muy importante. Pero cuidadito, eh. Porque sale el Maokai en 10. Y estás defendiendo dentro de la base. Solo se han quedado el Sion y el Draven con ese... Bueno, cuidadito. Ese War travieso, eh. Ese War azul travieso. Solo se ha quedado el Draven y el Sion, si no me equivoco, con el Elder, ¿no? Vamos a ver la repetición, eh. Lo ha acabado... Se lo ha acabado llevando la Liss, eh. Mira que es difícil, eh. Pero se lo acaba llevando la Liss. Vamos a ver la repetición. A 1077. A 1077 ha acabado smiteando la Liss. Se lo va a acabar llevando. No me lo estaría yo creyendo. Ahí está, eh. Aguantando Zeca muchísimo. Porque el Chogaz, la puta madre. Te cuesta... Dios y ayuda, bajártelo, eh. Te cuesta muchísimo bajártelo. Cuidadito, que quería ir hacia la zona del Nashor. Hanwa Life. Y de Reques que dice... Igual te acabo, igual te acabo, igual te acabo. Zeca, que cuidadito. Quiere ir a por Dockdown. Dockdown que lo va a parar. Quieren buscar el Rush. Quiere buscar el Rush. Van a buscar el Backdoor. Intenta defender el Draven como puede. Pero se lo va a acabar llevando la Zil. Ahora sí que dice... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Ya no quiero seguir peleando. Voy a buscar directamente. Hacer ese Backdoor y terminar la partida. Victoria para DRX. Ha tenido... Ha obligado Hanwa Life a sacar, ¿no? A DRX. Perdón. Ha obligado a DRX a sacar a Hanwa Life de la base. Tener que ir, pues, a pelear, ¿no? Por el Nashor para no regalarles el Nashor. Y claro, el salir ahí dice... Pues bueno, quédate con el Nashor. Ahí te lo llevas mi pana. Yo me voy a vaquear. Y si te parece bien, te voy a acabar tirando el Nashor. ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? Me la pela tres cojones. Me voy a ir y te voy a tirar el Nashor. Victoria para DRX, señores. Así es. Victoria para DRX. ¿Quién le hubiese dicho? Van a conseguir sacar el primer mapa de la serie. Y cuidado que la serie se viene calentita, ¿eh? Calentita, calentita, calentita está la serie. Y de momento Hanwa Life, que el otro día le ganó a Tiguan. Pues igual hoy no tienes tanta suerte, ¿eh? Contra el equipo de DRX. Buen draft que ha acabado sacando DRX. Ha funcionado bastante, bastante bien. Van a llevarse la primera victoria de la serie. Muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. El Chogaz que ha funcionado bien. Vamos a ver si ahora Hanwa Life quiere irse al lado rojo. O quiere mantenerse en el lado azul. La impresión que me da por cómo van los drafts, por cómo son los dos equipos. Yo creo que Hanwa Life va a cambiar de lado y va a buscar irse directamente hacia el lado rojo. ¿No? Para poder elegir ellos el counterpeak. Pero eso lo sabremos en un rato, ¿eh? Lo sabremos después de la pausa, amigos. Porque de momento lo único que tenemos 100% seguro es el hecho de que efectivamente, señores, la victoria es para DRX. DRX 1, Hanwa Life 0. Nos vamos, gente, a la segunda partida de la serie entre DRX y Hanwa Life. Efectivamente, Hanwa Life ha decidido que se iba a cambiar de lado y me parece una buena decisión. DRX que está cambiando bastante los vans ahora, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Antes ha habido mucho van. Mucho, mucho, mucho van a la botlane. Ahora no es el caso. A lo que está habiendo van es a la jungla. Vamos a ver si quieren firstpiquearse Juani. Vuelven a tener al Varus. Pero ahora hay Cerys, hay Lucians, hay... No sé, hay más cositas, ¿no? Para elegir. Igual no sé si te quieres quedar. Pues mira, se quiere quedar con la Ceria. Se quiere quedar con la Ceria y no tienes a la Yumi. Te van a quitar la Lulu, ¿eh? Te van a quitar igual la Lulu Life que está calentito. Eso sí, a ver con qué vas a acompañar la Lulu. Con una Sivir. Porque de lo que hay en meta más de escalado... Igual solo... Solo la Sivir, ¿no? Te cuadra realmente. No, no. Va para adelante, ¿eh, Viper? Va para adelante. Va para adelante. No quiere problema, no quiere nada. También te digo, ¿eh? Me parece que se va a equivocar en este draft de Rx. Porque yo creo que esto es una Sejuani como un castillo para Klit. Y van a cerrar con Heimerdinger, ¿eh? Creo que esto es Sejuani para Klit. Y vas a cerrar con un tremendo Heimerdinger. Y igual... Ah, pues mira, Heimerdinger directamente, ¿eh? Yo le quitaba a la Sejuani igual de una, ¿eh? Ah, pues mira, creo que parece, ¿eh? Parece que prefiere ir el monito. Prefiere ir el monito. Pues el último pick de Hangul Life va a ser Sejuani. Y esto es Lulu. Con lo cual... Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos, pero va a ser cadena de CC... Va a ser... Es que... A mí, gente, me preocupa mucho. Esas cadenas de CC... A mí... Ah, que va a arriesgar Beryl, ¿eh? Va a arriesgar Beryl, ¿eh? Pues no va a ser Lulu, porque va a caer baneada en la siguiente rotación. Y no va a ser Sejuani tampoco, porque me parece que va a caer baneada en la siguiente rotación también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que no va a ir tan estándar, ¿eh? Los dos equipos dándole una vueltita de tuerca. A ver si... A ver si cuela. Zeka que no quiere que le vuelvan a meter tantos vans en la midlane. Y va a sacarse la Kali de una, ¿eh? Va a sacarse la... No me lo puedo creer. Va a sacarse la Kali de una. Miedo me da, ¿eh? Zeka con a Kali me da... Me da miedito, ¿eh? Me da miedito. Y efectivamente Beryl va a inventar, ¿eh? Porque la Lulu, lógicamente, se iba a ir baneada. No tienes a la Yumi. Lo que estamos viendo con Zeri es, básicamente, Lulu y Yumi. Si no es ninguna de las dos, ¿cuál va a ser? Cuidadito un Tamkench, ¿eh? Que ya sé que no es muy de inventar, ¿no? Y que a vosotros os apetece que se pique... No sé. Algo rarísimo. Os apetece que se pique un Darius. Support. Yo lo sé. Pero... Ojo, un Tamkench contra la Kali y el CCS que tienen. Cuidado, ¿eh? Cuidado que igual es el disengage que necesitas para lidiar con la cadena de CC. Ahí está. La vi, la Sejuani, evidentemente, fuera. Y va a tener que piquearse. Uf, qué miedo. Me da clit con viejo, ¿eh? Qué miedo me da clit con viejo, ¿eh? El Azir podría ser support, sí. No sé hasta qué punto lo ha practicado en algún momento Beryl, que ha practicado muchas cosas diferentes. Cada una más loca que la anterior. De momento enseñando el Renekton, ¿eh? En la parte superior para intentar tener... Prío, ¿no? Sí o sí. Intentar buscar tener Prío, te pongas como te pongas. Y Beryl enseñando... ¡Uh! Soraka, ¿eh? Va a piquear Soraka. No sé hasta qué punto le... Yo sigo pensando que aquí... El Tamkench estaba puta madre socio, ¿eh? Yo sigo pensando que el Tamkench aquí estaba de puta madre. La cadena CC, que no va a ser tanto. Pues mira, yo creo que de Requis más o menos se ha arreglado el draft, ¿eh? Creo que así, para arriba o para abajo, Kingen, que está enseñando el NAR y parece que va a ser el NAR. Efectivamente, va a acabar siendo el NAR. Pero... Ni tan mal. Creo que ha acabado arreglando un draft que tenía igual... Igual tenía un poquito de mala pinta, ¿no? Igual tenía un poquito de mala pinta ese... Ese draft, la verdad. Bueno, ya lo veremos, gente. Ya lo veremos, ya lo veremos. De momento, nosotros que nos vamos a meter en la partida, ¿eh? En una tremenda partida que, recordemos, como gane de Requis... Como gane de Requis sería... No me lo creería, ¿eh? Vienes de perder contra KT 2-0. Ganas a T1-2-1. Y pierdes contra DRX 2-0. Sería cuanto menos curioso, ¿eh? Como mínimo lo podríamos catalogar de curioso. Eso sí, siempre tienes confianza, ¿no? Siempre tienes mucha, mucha, mucha confianza. Efectivamente, Beryl se había jugado algún Azir ya, ¿eh? Estaba rebuscándolo. Se lo ha jugado también Keria. Se habían jugado algún Azir de esos traviesos supports, ¿eh? Bueno. Pues sería increíble, yo creo, ¿eh? Que Hangualife realmente perdiese... Perdiese con DRX ahora después de haber conseguido, ¿no? Ganar a T1-2-1. Ahora, de repente, pues... Qué poquito te ha durado la alegría, ¿no? Qué poquito te ha durado la alegría y qué poquito te ha durado la ilusión. Buah, esto le vendría, en verdad, le vendría bien a los brositos, ¿eh? A Beryl le vendría, yo creo, bastante de puta madre, teniendo en cuenta esa pelea por playoff, todo lo que pierda. Evidentemente, DRX es otro de los candidatos, con lo cual que gane DRX no renta tanto. Pero entre esos dos, que los dos son candidatos, pues que pierda el mejor win rate lleva, ¿no? Y en este caso es... En este caso, evidentemente, es Hangualife. Realmente sería una semana fantástica para Brion. Si consiguen ganarle a KT, que también es rival directo, y ahora le gana DRX a Hangualife, se quedarían KT, DRX y Hangualife los tres con dos victorias y Brion con cuatro, ¿eh? Meterías ya dos victorias de diferencia. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Pero eso ya es vivir en el futuro, que tampoco es el plan. Ven intentando adelantarse, buscar ahí, tirar las Qs para ganar un poquito de distancia y quitarle todas las torretillas al Heimerdinger. Ahí está, bien la Zeri, quitándole todas las torretillas. Toneando lo posible, cuidadito, queriéndoles echar de esa zona. Heimerdinger, que ahora tiene que aguantar, ¿no? Un poquito, porque no tiene las Qs. Cuidadito, 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 que le metía ahí la torretilla. Te va a pegar muy duro, Beryl. Ojo, 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 el uno para uno. Que esa Soraka pega como un camión. Mucho cuidado con eso, que la Soraka pega como un camión en ese nivel uno. Zoneándoles bastante, haciéndoles el amago como que les va a tirar la Q. Luego no, luego sí, luego no, luego sí, luego no. Y de momento les están consiguiendo zonear bastante. Ahí lo tenemos, ¿eh? Beryl buscando castigar, bien caminado hacia adelante por parte de Viper. Aún así siguen pegando los autoataques con el Aeri, castigando un poco. Les quieren zonear otra vez. Ahí está, le quieren seguir pegando la Soraka. ¡Ay! La han vuelto a esquivar, ¿eh? La han vuelto a esquivar y necesita Beryl ser capaz de pegar esas Qs para que el tradeo salga beneficioso. Ahí está, vuelve a caminar hacia adelante Life. Lo están esquivando muy bien, ¿eh? Beryl que está desconcertado. Está tan confundido que se hirió a sí mismo. Va a ganar la Prío de Rx, pero a cambio de bastante vida necesita Beryl ser capaz de pegar esas Qs, ¿eh? Necesita ser capaz de pegar esas Qs. De momento no, sigue esquivando Viper esta vez hacia atrás. Mete la torretilla al Heimerdinger. La quieren sacar de ahí. Quiere acabar de pushear la Zeri. Cuidadito que han subido a nivel 2. Buscaban el Olimp. Beryl que esquiva también. Ahora sí, ¿eh? Haciéndola del Outlook. Mirando al Heimerdinger y tirándosela directamente al Varus. Buscando el baqueito ya aquí la Zeri. Han dejado eso en Slow Push, ¿no? Si no me equivoco. Molestando aquí perfectamente Beryl sin pushear la Wave. Molestando un poquito a Viper. Y efectivamente, lo has dejado en Slow Push, aunque te va a quitar algún que otro Minion, ¿no? Aún así, en ese Chill Recall es bueno para... Bueno. Bueno, está Even, ¿eh? Ahí está. Está volviendo ya la Zeri. Está Even. Pero claro, la Wave de... Fíjate, la Wave ya ha llegado de Hangual Life. Y la DDRX aún no ha llegado. Con lo cual, eso poco a poco se va pusheando en favor de Hangual Life. Lo cual es malo para ellos. Porque ahora va a poder frisear un poquito la Zeri. Y le va a hacer perder algún que otro Minion. Madre de Dios. Acaban de poner que el Renekton lleva 8 derrotas consecutivas. Y aún así va 7-10. Con lo cual había empezado 7-2. Madre de Dios, ¿eh? El Renekton que suele dar buenos resultados en la LCK a nivel general. Cuidito los tradeos. Mete ahí la torretilla en medio al Heimerdinger. Quiere ayudar a pushear un poquito. Ahí lo estábamos viendo. Tanto Dogdown como Beryl. Van a ver cómo está efectivamente el Viego en la otra parte del mapa. En la parte de abajo. Y la Kali que podría estar en problemas. Se aprovecha Fate para castigar a Zeke todo lo que puede. De Zeke que le pega. Y Fate simplemente intentando hacerle todo el daño posible. Cuidito que se va a encontrar Croco con el Viego. Va a llegar también el Renekton. Vamos a ver si se quieren tirar. Cuidito a Fate que está en problemas. Va a tener que flashear. Le flashea detrás Zeke. Y va a conseguir la primera sangre. Se va a llevar la kill justo después del Renekton. Ahí está. Quieren seguir zoneando al Viego. Para que no pueda llegar sobre la Wave. Para que no pueda pasar los picuchillos. La rotación era buena. Pero al final le ha costado caro. Le ha costado caro. Ha tenido que remar mucho. Para conseguir crashear esa Wave Fate. Y se acaba notando. Ha tenido que remar demasiado. Para poder crashear esa Wave. El Pan a Fate. Y eso se ha notado mucho. A la hora de tener que hacer el diveo en medio. Más tarde. Han tardado bastante. En acabar haciendo ese diveito en medio. Teleporta a la parte superior de la Zira. Automáticamente han hecho cambio de líneas. El Renekton que pusheó en medio. Se va a vaquear. Y el Azir que va a pushear top. Y se va a mover hacia la calle central de nuevo. Ni tan mal para el Renekton. Que se ha llevado una kill. Pero la Cali se puede dar por satisfecha. Se acaba de llevar primera sangre. Así que ni tan mal. Click yendo hacia la parte de abajo del mapa. Pero no hay absolutamente nada que te puedas acabar llevando. Mucho cuidado. Que podrían estar en problemas. Se va a empezar el viego. Ese dragón. Pero sabe de Rx que había margen. Para intentar forzar algún tipo de diveo incluso. De hecho la Cali con Ultimate. Que está yendo ya hacia la parte de abajo. No se fía nada a la Soraka. Va a quedarse para recibir toda la experiencia. Finalmente la Zeri. Y van a buscar vaquearse. Porque saben que a esa vida. Cuando les vuelvan a creshear la siguiente wave. Si llega la Cali por el camino. Se va a hacer doble kill. Y no quieren darle esa ventaja al pan a Zeca. Rascal que ahora está bastante cómodo. Y bastante a gustito. En la parte superior contra el NAR. Se queda live para castigar un poquito la torre. No quiere sacar una plaquita. Lo que quiere es. Bueno. En la medida de lo posible. Dejarla lo más tocada posible. Sin llevársela. Para que sea el Varus. Ahora cuando vuelva del reset. El que pueda llevarse la plaquita. Haciéndole proxy farming. De momento el Renekton. Ahí lo tenemos. Haciéndole proxy farming al NAR. El NAR que se tiene que aguantar. Más o menos como pueda. Ahí está. Le está controlando la parte de arriba. Como le da la absoluta gana. De hecho no sé si le va a robar incluso los golems. Vamos a ver la repetición aquí. Como pasaba Klee. Le intenta pegar creo que todo lo posible. Le pega bien la ECK a Fate. Que tiene que flashear. Lo acaba rematando sin ningún problema ZK. El stun que ya llega tarde por parte de Rascal. Y no lo consiguen rematar. No lo consiguen matar. Gastan los dos. Eso sí. El flash. Por el camino. El Renekton que ya ha recuperado. Ah no. Perdón. El Renekton ya tenía flash. No lo ha recuperado nadie en la milena aún. Cuidado. El tradeito en mininar. El tradeito. Los tradeitos en mininar pegan un poquito. Cuidadito. Bien hecho por parte de ZK. Se lo tiene que tirar de encima. Ahora mismo Fate. Se queda bastante tocado. Han gastado los dos la ultimate. Siguen contando los dos sin tener ese... Siguen contando los dos sin tener el flash aún. Pero ultimate de ZK por ultimate de Fate. Sale favorable para ZK. Que ha hecho más daño ¿no? En ese tradeo. Muy bien con la E. Pivotando magníficamente bien. Y eso se ha notado también. El viejo que sigue farmeando de para. Intentando subir al nivel 6. Para ya poder empezar a resetear de forma más cómoda. Antes. Pues ya sabéis que puede resetear. Puede robar el alma. De al que mate. No. Del que ayude a matar con la asistencia. Pero. Lógicamente no te puedes destransformar cuando a ti te da la gana. Y no puedes resetear por la ultimate. Cuidado a Lolin. Que podría ser bueno. La Soraka que va a morir. Ojo porque esto podría ser malo. Finalmente para DRX. Está llegando el mono. Está viendo el Heimerdinger. Tira la ultimate. Quiere matar a Alvaros. Vamos a ver si los puede matar finalmente a los dos. La Cerique sigue queriendo ayudarle. Cuidado. Creo que están problemas. Va a tener que darse la vuelta. Le pega bastante. Pero lo va a acabar rematando. Finalmente Viper. Dogdamp queda nivel 5. Mientras que Viper ahora acaba de subir a nivel 6. Intentaba dojear ahí con la E. Dogdamp. Se ha acabado comiendo la ultimate de todas maneras. Tiene que acabar flasheando la Q por parte de... Por parte de Viper. Buscaban el engage. Que yo creo que era un buen engage. O sea buscaban un buen flanqueo. Para conseguir el ganqueo. Pero como digo eh. No ha querido tirarse Dogdamp realmente. Que igual podría haber saltado. Podría haber ido hacia arriba. Y saltar por la E a través de... A través del otro lado. A través de la pared. Para ser capaz de pegarle a Alvaros. Porque fíjate. O sea la Zeri no ha pegado nada. Ha sido el mono pegándose contra dos personas. Y a poco que la Zeri hubiese pegado un poco. Teniendo flash. Teniendo clean. Me da la impresión de que a poco que hubiese apoyado... Ese intento ¿no? De ganqueo por parte del Wukong. Bueno. Lo hubiese... Le hubiese valido yo creo eh. Yo creo que lo hubiese valido para conseguir la doble kill. Pero... No ha sido así por parte de la Zeri. Y ahora... Fíjate madre mía. A ver en la que le está cayendo. Va a tener que acabar flasheando. Se va a salvar con la cura de la Q. Pero en la paliza que le acaba de caer del Heimerdinger en toda la puta cabeza. Acaba de ser histórica life que la ha puesto del revés. Ha acabado feichequeando ahí la Soraka que tiene que vaquear inmediatamente. Ay, 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 ay. Que estaba travieso el Heimerdinger. Buscando a ver si le podía cortar el vaqueo. Está esperando ahí en el arbusto eh. Para ver si puede acumular torretes también. Y al siguiente que pase molestarle otra vez. Sabía eh. Dogdum que habían puesto un guardecito ahí. No se fíe ni un pelo. Y hace más que bien. De momento ventajas ahora sí para Hangualife. Que se ponen ya 2000 de oro por delante eh. Se le está cayendo trocitos el mapa de Rx. Se le está cayendo bastante a trocitos. Van a buscar quedarse con la primera torre. Y parece que lo podrían acabar consiguiendo. Fíjate. Dos plaquitas que han tirado ya. El heraldo que lo van a cargar. Y me parece que no hay forma de acabar salvando eso. Por parte de DRX que van a perder la primera torre. Todo el dinero en manos de Viper. Que ya va a 2 a 0. Han intentado pararle antes con el monito. Pero no lo han conseguido señores. No lo han conseguido. Y eso te acaba costando caro. Creo que se quiere quedar con el red. Al final no sé si se lo ha robado. No se lo ha robado. Creo que no. Ahí está. Croco se va a acabar quedando con el red. Se va para atrás. Y es que fíjate lo que te está zoneando el Varus. Y lo que te está zoneando el Heimerdinger. Bueno, esto te pasa por piquearte la Zeri, ¿no? En vez de tener el Varus. Te acabas piqueando la Zeri como primer pick. Y ahora te arrepientes igual un poco. No sé si DRX va a ser capaz de escalar lo suficiente porque se le está cayendo a pedazos el mapa. Se le está cayendo a pedazos el mapa. No están consiguiendo aguantar el 2 para 2 de la ball lane. La Kali está de pana en la mid lane también. Claro, te has acabado quedando. La realidad de esto es que DRX se ha vomitado bastante en el draft. Aunque lo han arreglado un poco al final. Pero no lo suficiente. Se ha quedado... Fijaos, ahora van a buscar... Aquí lo vamos a ver, ¿no? Tiran el heal. Quieren tirar hacia adelante. Le pega una paliza al Heimerdinger. Pero fijaos ahora como a partir de aquí, Dogdum, ya no pega nada. Ya no pega nada realmente, ¿no? Tenía flash aquí para pegar un poquito más. Tirarse hacia adelante. Pero no ha querido hacerlo. Y fíjate lo que le pegaba al mono. O sea, realmente a poco que lo hubieses pegado... Lo hubieseis matado, ¿no? Realmente lo hubieseis matado y hubieseis sacado mínimo el 2x2. Si no, 2x1, ¿no? Pero Dogdum quien nos está haciendo una buena fase de líneas. Y eso también se está notando. La parte buena. Que eres una Zeri y tienes una Soraka al lado, ¿no? Cuentas también con una Zir. Vas a escalar muy bien. Evidentemente vas a escalar mejor de lo que escala Hangualife. Pero el mapa de momento no se te está aguantando mucho. Porque te has comido con Terpik en la calle central. Y te has comido encima con uno de los mejores Piks históricos de Zeka. Te has comido con Terpik en la calle central. Te has comido con Terpik en top, pues... Como tal, aunque el Renekton pueda más o menos jugar con Prío y demás. El NAR castiga bien. No hay mucha forma de matarle. Pues lógicamente, aquí lo tenéis. Va por delante en farmeo el NAR. Va por delante en farmeo la Kali. Va por delante en farmeo el Varus. Ha jugado alrededor de la Voldem todo el rato Clit. Muy difícil para la RX ser capaz de aguantar el early game en esta posición. Son 3.500 de oro ya de diferencia. Creo que se ha metido ahí, eh. Cuidito Zeka está valorando si mete su cabecita ahí en el río o no lo hace. Y fíjate lo que le están pokeando a la Zeri. Le está zoneando también el Heimerdinger. No consiguen salir adelante y sacar ese 2 para 2 adelante. Fíjate el ultimate del Varus. Va a matarte con la Q. Va a matarte con la Q. Te salva. Finalmente Beryl se salva a sí mismo. De hecho, ¿no? Con esa... Se acaba salvando con esa ultimate. El mono que quería saltar a por la Kali. Parece que lo van a desechar. Teniendo en cuenta que la Kali tiene mucha movilidad. Contaba aún con el flash. Así que no tienes muchas formas de matarle. No tienes muchas, muchas formas de matarle. Y quieres seguir sacando ventajas. Hangualife en la medida que pueda. Sacando más plaquitas en el carril central. ¿Cómo te vas a arrepentir de haber piqueado la Zeri Blind, eh? ¿Cómo te vas a arrepentir de haberte piqueado la Zeri Blind con el Heimerdinger y el Varus Open? Para hacer ese counterpick de Soraka que no va a ningún lado. Y que realmente, fíjate, no acaba sirviendo de absolutamente nada. Sobre todo si no puedes tradear bien con el Heimer, ¿no? Con las Qs curándote a ti mismo, luego curando a la Zeri. Y eso limitando el pokeo que podía hacerte el Varus. Ahí está, efectivamente. Pues poco a poco se va derrumbando DRX. Fíjate, se va desangrando muy rápido, eh. Minuto casi 14 y estamos hablando de 4.000 de oro. Ya ha subido de los 4.000 de oro. Y claro, no tienes presión en top, ni en medio, ni en bot. Todo lo que hay en el mapa se lo está quedando Hangualife. Y no parece que... O sea, te has montado una compo para intentar escalar. Y no vas a escalar una verga, eh. Te has montado una compo para intentar escalar, amigo. Y me parece que esto tiene bastante pinta de estompeada por parte de Hangualife. Vamos a ver cómo busca cerrar esto. Hangualife, que fijaos, ya está en 5.000 de... Hay más de 4.000 de oro. 4.300, pero es que sigue subiendo. Vas mirando cada minuto y cada minuto hay más oro de diferencia. Aún si no matan a nadie, que de hecho, fijaos, van 3-2 en kills. Da igual. Te han tirado ya una torre. Te han pillado varias placas. Todo el mundo va por delante en farm. Suficiente para crear una diferencia de oro muy grande sin necesidad de tener que matar a nadie. No hay necesidad de conseguir kills ni nada por el estilo. Simplemente pico pala, pico pala. Te saco minions de ventaja. Te saco placas. Placas ahora se van a ir. Y luego te saco torres. Y ya está. Y con eso no te das ni cuenta. Ya estás ya en la verga. Se va a quedar evidentemente Hangualife con el heraldo. No tiene manera. Bueno, lo podría entrar a intentar robar Croco, pero pelear como tal me parece que no puedes pelear. Muy bien la ultimate por parte de Viper. Van a pillar a Croco y lo van a rematar. Tiene que salir de ahí también el Azir. Y lo van a acabar rematando Zeca. Esto que va a ser una estompeada espectacular de Hangualife. Te van a pegar una tremenda estompeada. Has intentado ir a pelear por el heraldo, pero casi que sí, como que no. Sabías que había como cinco personas ahí. Vosotros ya erais dos y medio. Y más tirando a uno que a dos, realmente. Y la realidad es esa. Que has intentado quedarte ahí a ver si podías en algún momento tirar la copia y acabar robándolo. Que la verdad no creo que tuviese mucho sentido. Porque aunque lo robes no lo vas a poder recoger. Lo único que vas a conseguir es que el heraldo no pegue. Y esta partida que está ya muy hundida. Esta partida que está ya muy hundida. Rascal que al menos quiere seguir sumando en las solo kills. Va a querer seguir persiguiendo Zeca que está muy tocado, muy tocado, muy tocado. Lo va a acabar matando Rascal. Solo kill para Rascal. Persiguiendo precisamente a Zeca, ¿no? Intentando remar en la medida de lo posible. Vemos aquí Klee peleándose con el monito. Va a acabar saliendo con la piña. Estaba Heimerdinger cubriendo sin mucho problema. Y van a buscar ya quedarse con el dragón. Que no sé yo si va a querer pelear de Rx. Que le ha conseguido una kill Rascal. Ojo, Teleport del Nare en Meganar. Está saliendo ya. Y lo que no sabe es que va a querer ir a pelearlo de Rx, me parece. Ahí está, ¿eh? Metiendo un poquito de visión. Ha tirado Teleport del Nare a la parte de arriba. El Renekton que tiene Teleport también, ¿eh? Para ir a la parte de abajo. ¡Ay, mi madre! Pensaban que no lo iban a pelear. Ya se lo van a regalar a de Rx, yo creo. Se está vaqueando el Renekton. El Renekton que podría tirar Teleport. Cuidito la cazada sobre la Soraka. La Soraka se tira que es la ultimate. Pero aún así lo van a acabar matando. El mono que se ha quedado finalmente con el dragón. Pero tiene que escapar. Por lo que sea, la Soraka muy frontlane no es, ¿no? Muy frontlane lo es. Ha decidido... Fijaos aquí, ¿eh? Como lo va a intentar robar. Pero, amigo, es tanta gente. Te están viendo. Te tira la ultimate el Varus. Te burstean. Y luego te acabas rematando incluso la Kali. Pues, evidentemente. Acabas humillado, mi pana. Y aquí vemos, ¿no? El uno para uno. Bien Rascal. En cuanto sale de la W le pega el stun. Le persigue con el cortar y trocear. Muy bien jugado por parte de Rascal. Muy bien jugado. Que otra cosa no. Pero solo kills. Solo kills. Madre de Dios. No ha querido flashear Beryl. O no ha reaccionado a tiempo, al menos. Para flashear esa ultimate de Viper. Estamos haciendo... Pues aquí lo acabamos de ver, ¿no? Bueno, has confiado, ¿no? Que metías el silencio para que no tiras el ultimate. Y te la ha tirado justo antes de que cayese el silencio. Y te ha humillado bastante. Aún así, la situación para The Rx sigue siendo horrible. Fijaos, ¿eh? 6.000 de oro ya de diferencia. Se quiere ir el Azir. Se quita de encima al viejo. Está llegando ya Viper a la calle superior para intentar sacar también esa torreta. Y han tirado torreta de medio. Han tirado ya torreta de bot. Quieren tirar también torreta de top para tener todas las torretas tiradas en ese sentido. Buscando recuperar un poquito de visión en el mapa de Rx. Pero igual te has metido en un problema. Vamos a ver. Tiene que salir la Soraka de ahí. He tenido que flashear el mono en problemas. Va a querer meter el combito aquí. Acaba saliendo finalmente con la copia. Ni tan mal para él. Se va a acabar librando. Gastaba la ultimate, la Kali. Cuidito aquí. La ultimate por parte de Dogdam intentando castigar, hacer daño el más que puede. Tiene que acabar gastando el cleanse en esa ultimate que le acababa tirando, ¿no? En ese caso el Varus quieren pushear un poquito más. No hay nada por lo que pelear. Pero casi parece, ¿no? Que quieren jugar ese 4 para 4. Viendo que ha gastado cositas el equipo de Hangualife. Intentando quitar ahí las torretas. De momento no lo consiguen el Heimerdinger. Poqueando bastante. Y quedándose bastante a gustito ahí. Al final la torreta que va a acabar cayendo va a ser el minion. El que la va a acabar destruyendo. Mientras en el otro lado sigue robando jungla a Kingen. Que está en un punto muy fresquito de la partida. Bueno, y tan fresquito como que Kingen lleva 200 minions al 19. Muy a gustito con el NAR, ¿eh? Pese a la presión que ha tenido el Renekton. Kingen de momento remando bastante. Y con el tipo de... Con el tipo de build que más va a castigar al Renekton, ¿no? También os digo, el Renekton va carnívoro. Lo cual es bastante lógico, la verdad. Porque necesitan una fuente de daño ahora, en este punto. Si quieren aguantar la partida lo suficiente. Hasta que, bueno, la Zeri y el Azir consigan escalar, ¿no? Así que es verdad que cuando la Zeri y el Azir consiguen escalar. Te rentaría más el Renekton herbívoro. El Renekton vegano. Pero... Pero el Renekton carnívoro te renta ahora bastante. Para tener una línea sobre la que poder hacer cosas. Porque ya estamos viendo. Si no puedes hacer cosas, te vas poco a poco desangrando. Y Hangulife va a ir sacando ventajas de debajo de las piedras. La mejor noticia para DRX es haber sacado al dragón. Para ganar un poquito de tiempo. Pero fíjate. Torretillas del Heimerdinger. Y de pana. Ahí está. A bajarnos el Nashor. Lo tiene que saber DRX, ¿eh? Que ha puesto un guarda azul. Y los va a ver. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Que alguien va a fechequear ahí. Igual te metes en un problema. Van a pillar a Dockdown. Dockdown que ya no tenía cleans. Está intentando hacer lo posible Rascal. Para al menos llevarse una kill. Va a resetear Clint. Lo van a matar. Cuidadito kill para la Zeri. Pero ahora te quedas encerrado. Vamos a ver cómo escapas de aquí. Ay, 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 ay. Rascal que se quiere librar. De momento va a regalarle la kill a Viper. El mono que también quiere escapar. Pero me parece que no va a ningún sitio. Va a hacerle el amago, ¿eh? A Viper se le tira. Flashea hacia el otro lado. Se va a ir directamente a por la piña. Haciéndole el engaño. Haciéndola envolvente. Como podía Croco. Pero te están viendo, ¿eh? Hay mucho pinguard. Hay mucho pinguard. De la Kali ya no escapas. O sí, porque está llegando la Soraka. Le quiere curar un poquito. Aún así se tira con todo la Kali. Que quiere seguir persiguiendo. Le pega a la Soraka. La va a matar también. Doble kill para Zeca. Que venía por la espalda. La del mono que intentaba hacer magia. Pero nada de magia. Nada de magia. Te vino la Kali. Te pegó con un libro de ciencia en la cara. Y dice, qué magia. Qué magia, ¿eh? A ver, explícamelo. Pues bueno, se van a acabar quedando finalmente el Nashor. Pese a que Klit moría después de matar a la Zeri. Vamos a ver la repetición, ¿no? De la cazada aquí sobre Dokdam. No consigue esquivar. Ultimate. Perfecto. Te burstean. La Soraka que no lo puede curar. No lo puede curar. Consigue la kill, sí, sobre... Acaban consiguiendo, ¿no? Finalmente la kill sobre Klit. Pero ese uno para uno no es un uno para uno real. Porque llegaba por la espalda con el teleport. El NAR y llegaba por la espalda también la Kali. Fíjate, si no, Kroko se hubiese librado. Pero llega... Llega Zeca. Tira al silencio la Soraka para ganarle un poco de tiempo. Pero lo único que consigues es morirte tú también. La verdad, lo único que consigues es acabar muriendo tú también. El dragón que va a ser 100%, parece ser, para el equipo de... El equipo de Hangualai. Va a intentar entrar el mono, ¿eh? Va a intentar entrar el mono. ¡Uf! Lo ha intentado robar. Ha hecho lo posible, Kroko, para ver si lo podía robar. Sacrificando su vida por el camino. Aún así. Ha conseguido entrar, ¿eh? Sin que lo viesen. Pero aún así, el que ha acabado smiteando finalmente ha sido Klit. Se lo ha acabado. Llevando Klit finalmente. Cuidado ahora, Klit. He que se ha adelantado aún así. Aguanta lo suficiente. Se tira para atrás. Hangualai que quiere cerrar este game ya. Lo más rápido posible. 22 minutos de partida. Doctum que... Cuidadito. Podría ser atrapado. Va a tener que flashear. Madre de Dios, Doctum. Vaya partida estás haciendo, amigo. La Kali que va desnuda por la grieta. Hace lo que le da la gana. Van a acabar consiguiendo una kill. Otra kill para Viper. 5-0. 6-2 para la Kali. Bueno, bueno, bueno. Entre el draft y el gameplay de RX que de repente ha desaparecido, ¿eh? De repente ha desaparecido. Y esto que va a ser partida, me parece. Yo diría que el mono ni puede defender, ni quiere defender, me parece. Van a acabar llevándose la primera torreta de Nexo. Creo que se deberían llegar también la segunda. Ahí está, con Vito sobre el mono. Lo hacen perfecto. Lo van a burstear. Otra kill que se va a llevar la Kali totalmente de gratis. Segunda torreta de Nexo y estompeada por parte de Hangualife. Que ha conseguido, pues, piquear varios picks que son muy de confort. Tanto el NAR como la Kali. Bueno, no sé. Varios picks que son realmente muy, muy de confort, ¿no? Y no solo eso, sino que encima te has quedado con triple presión de línea. Con un draft medio dudoso por parte de RX. Que creo que no va a volver al... No se va a quedar en el lado azul. Se va a ir al lado rojo de nuevo. Y creo que, bueno, ya veremos si... Ya veremos si ha aprendido, ¿no? Un poquito la lección de lo que acaba de pasar en esta partida. Porque la realidad de esto, amigos, Es que de RX lo que acaba de hacer es, bueno, piquearte la Zeri para que te hundan el pecho. O sea, piquearte la Zeri sabiendo, ¿no? Que te hundiría el pecho. Si no hubiese estado el Varus, yo te lo podría haber comprado. La Zeri con la Soraka igual. Jugando contra Lucien Nami. No sé si es que han valorado que no iba a ir el Varus Viper y que iban a ir el... Ni el Heimerdinger. Iban a ir Lucien Nami. Pero no ha sido así, ¿no? Contra Lucien Nami te lo podría haber comprado. Pero evidentemente contra el Varus y contra el Heimerdinger no tienen ningún sentido, vamos. No tienen ningún sentido. No los ha arreglado con el counterpick de soporte, evidentemente. Y fíjate, al final encima le dejas un matcha favorable en la midlane a CK con uno de sus dos picks estrellas. Pues creo que te has hundido tú solo, ¿no? La impresión que me ha dado a mí de RX es que estás acabado hundiendo, amigo. Tú solo. Pues nada más, gente. De momento esto va a ser 1-1. Hangualife que salva de momento la serie con un stomp contundente en esta segunda partida contra el DRX. Vamos a ver por qué ahora de momento han ganado los dos lados rojos. Y el que va a volver al lado rojo ahora va a ser DRX. Vamos a ver si plantean un mejor draft desde esa posición. Pero Hangualife que con un mejor draft no ha dado chance a DRX para acabar sacándole la victoria. Aquí lo tenemos. 1-1 en el marcador. DRX-1. Hangualife 1. DRX que va a volver al lado rojo. Hangualife se va a quedar con el lado azul. De momento las dos partidas las ha ganado el lado rojo. ¿Puede eso significar que DRX va a acabar ganando la serie? Veremos. De momento el draft que se parece más a la primera partida. Hangualife se ha puesto a banear la botlane. Y ahora DRX desde el lado rojo sí que quiere quitar. Yumis, Lucians, Cerys y bla, 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 bla. Vamos a ver esto, ¿eh? Porque ahora te han quitado el Varus, no hay Ashe, no hay Varus, no hay Lucian y no hay Therin y Kaylin. 5 AD carries fuera. Y Hangualife dice, de momento me quedo con la Elise de nuevo y ya vamos viendo. Los jungles están todos disponibles, evidentemente. Piqueando el Heimerdinger y piqueando... Ahí está, el Maokai también. Tiene cara de Jin, ¿eh, Dogdamm? Dogdamm se le ha puesto... Se le ha puesto cara de Jin, ¿eh? ¡Uuuh! Madre de Dios, ¿eh? Tremendo casa win. Draven en bot, Kasadin en la midlane. Kasadin para Zeka no se lo ha pensado, ¿eh? Prefieres sacar el AD carry y ya Fate ya se buscará la vida para piquearse un AD en medio, ¿no? Supongo. Ya te buscarás la vida. Están enseñándole real. Y efectivamente, va a acabar siendo Israel. Ahí está. Israel para DRX. Y ahora, evidentemente, va a tener un papelón. Ya puede tener Champion Pool Fate, ¿eh? Porque van a haber un par de maneos en medio. Intuyo que el Jones se va a la verga. Cuidadito la Tristana medio, ¿eh? Cuidadito la Tristana medio que el otro día la jugó... La jugó Bulldog en Quantum Freaks y le pegó una tunda, un repaso. Al Kasadin, que no sabía ni por dónde le venía el viento. No sabía ni por dónde le soplaba el viento al Kasadin. Cuidadito. Vamos a ver si banea la Tristana, ¿eh? De momento, baneando Renekton. Renekton medio podría haber sido una buena opción también, ¿eh? De hecho, puedes piquear algún clásico rollo Jace, Atrox, no sé qué tal. Ese tipo de cosas las puedes piquear aquí. Más teniendo ya Heimerdinger y Maokai. Con lo cual, lo normal sería ir a D en medio. Buah, si puedes jugar Tristana, igual es tu opción aquí, ¿eh? Si puedes jugar Tristana, igual es la opción que deberías estar buscando. Van a quitar el Pyke, ¿eh? Madre de Dios. Quitan a la karma y quitan al Pyke. Lifekey yo no le he visto jugar nunca, Pyke, yo diría. Me cuesta pensar en algún momento que haya jugado... Igual sí que lo ha jugado, ¿no? Pero me cuesta pensar que haya jugado Life el Pyke, ¿no? Y Tristana afuera. Toca D en medio, yo creo, ¿eh? Toca una D en medio. Fate no te rías y piquea una D. Como piqueas un Azir, vamos a tener tú y yo un problema, ¿eh? Como te dé por piquear un Azir, igual tú y yo tenemos un problema, ¿eh? Vale, el Jace tiene pinta de medio, ¿eh? El Jace ese, yo le veo cara de ser midlaner, ¿eh? ¿Veis así? Como con la ceja un poco más así para arriba y tal. Y el flequillo un poco más para el lado y tal. Eso es clásico de los Jace de la midlane, la verdad. Así como con el pelaje de la chaqueta como más descuidado y tal. Es muy típico de los Jace de la midlane, ¿no? Vamos a ver con qué responde Hangul. Es que tiene que piquearse. Ahí está. No me acaba de hacer el peso la Soraka aquí, ¿eh? La verdad, hubiese casi preferido una Serafín o algo así, ¿eh? Van a piquear Soraka en la boldlane como counter-pick, abro comillas, counter-pick, cierro comillas, ¿no? Para el Heimerdinger. Y vamos a ver con qué van a cerrar. Porque tiene que blindpiquear en la top lane. A priori Hangul Live. Ojo, buscando un poquito más de engage. Metiendo cara de Ornn, ¿eh? Se le está metiendo cara de Ornn. Pues vamos a ver cómo lo gestionan esto. Te faltan huevos para piquear un Trundle. Sería increíble. Pero te faltan huevos para piquear un Trundle. Le pegas la humillada de su vida, ¿eh? Rascal. Pero la última vez que se jugó Trundle al top era la Season 2. Pero vamos, le pegas la humillada de su vida. Pues parece que podría ser un Atrox, ¿eh? Composición de front to back, ¿eh? Para DRX, con mucho pokeo. Vas a intentar gestionar ese pokeo con el Ornn más la Soraka. El Ornn metiendo pecha, la Soraka curando. Vas a intentar gestionar ese pokeo, pero... No sé yo, ¿eh? Casi te diría que me gusta más la compo de DRX, ¿eh? Vas a tener a priori Prio top DRX. Va a tener Prio medio seguro. Y no sé cómo va el tema en bot, pero casi te diría... No sé, ¿eh? No sé si el Heimerdinger te puede ganar Prio en bot ahí, ¿eh? Pero Prio en medio y en top lo tienes seguro, ¿eh? Yo creo, y va a ser margen para que el Maokai lo haga bien, ¿eh? Yo me arriesgaría a decir que el draft de DRX es mejor. Ah, de ahí que lo ganen. Ya lo vamos viendo, ¿no? Tiene más rango, tiene disengage suficiente. No tiene tanto engage. Realmente no tiene ahí panitas, ¿eh? De DRX. No tiene tanto engage realmente el equipo de Hangwa Life. O sea, ¿qué engage tienes? El Horn. Solo el Horn. Única y exclusivamente el Horn. No tienes nada más de engage. No sé yo, ¿eh? Puedes acabar jugando alrededor del Asylum, del Kasadin en late game. Porque el Kasadin en teamfight, si no tiene un poquito de setup, te pilla el Maokai, te va a meter todo el combo. Y igual no sales de ahí, ¿eh? Igual no sales de ahí porque te tira el Maokai. Heimerdinger te pega el stun nada más justo seguido. No sé. Y entre los otros tres te burstean igual. Ya veremos. Ya veremos, señores. Ya veremos. Pero tienes una buena combinación del daño AP con el daño AD. Tienes bastante burst, mucho pokeo. Pero yo, sinceramente, si tuviera que elegir, diría que DRX ha ganado el draft. Pero una cosa es ganar el draft y la otra es ganar la partida. Aunque en este meta se parezcan las dos bastante, aún así habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver porque da la sensación, ¿no? Sigue dando la sensación de que Hangualife es mejor equipo que DRX. Quizá no mucho mejor equipo que DRX, pero... Mejor equipo que DRX, yo creo, así a nivel general. Siempre puedes confiar, ¿no? Un poquito en... Bien tradeado ahí por parte de Dockdam. Siempre bien buena Q de Dockdam. Cuidadito. Bien zoneado. La Q que la esquiva bien Viper. Pero, como digo, siempre puedes confiar en el Heimerdinger de... De Beryl, ¿no? Lógicamente. Ahí lo tienes, ¿eh? De pan. El primero que lo sacó, ¿no? Si no me equivoco. Seca que va, bueno, gracias a Dios, que va con una skin decente del Kasadín. Llevaba ya unos días viendo, sobre todo en Superliga y el deck, se piquea en el Kasadín ese, que no sé qué skin es, pero que va con los murciélagos alrededor. La puta madre, qué skin más fea. Da ganas de arrancarte los ojos con dos cucharas y comértelos de desayuno, la verdad. Da un asco bastante contundente, la verdad, esa puta skin. Y no sé por qué la piqué a la gente. No sé si es que es algo de que la no sé qué se ve menos o la hitbox es menor o no sé qué, pero, joder, no me jodas. Es más fea que pegarle a tu padre en el Día del Padre. No hay por dónde gestionarla. Esta está bien. Sí que es verdad que el Kasadín tampoco destaca por tener skins maravillosas, pero al menos esta está guay. Firmamos, ¿no? Al menos. El Jesse intentando pokear un Lucky. Aún así, el Kasadín con problemas para acercarse a la Wave. Lógicamente te va a presionar al principio. Fate, que le va a meter el pelotazo. Uy, 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 uy. Que te quiere robar un poco. Te quiere robar un poco. Ahí está, se te va a acabar robando un par de picuchos. Que no quiere, ¿no? Por lo que sea, no quiere que subas a nivel 3. Antes se lo ha hecho, recordemos que antes se lo ha hecho Kingen. En la primera partida se lo ha hecho Kingen a Croco y le ha tocado los cojones bastante. Bueno, pues ahora se lo ha devuelto un poco. Te roba un par de picuchos. Voy cuando vayas a hacer los picuchillos. Voy a molestar. Te roba un par de picuchos. Y no subes de nivel. Un Lucky. Haber estudiado. Haber estudiado, amigo. Y como subes de nivel muy justito, pues tienes que ir siempre con cuidado en ese sentido. Rascal, que se ha dejado pushear, yo creo, ¿eh? Sabiendo que el Maokai iba a ir hacia la parte de abajo, no quería que le ganquease la Liss. Cuidado el Kukun, cuidado el Kukun, cuidado el Kukun. Van a intentar ir a por él. Vamos a ver cómo gestiona esto Rascal. No se quiere poner cerca de la pared. Va a flashear ahí. Cuidadito el combito que es bueno. Lo quieren matar Rascal que gana tiempo, pero no lo suficiente. Lo van a acabar matando. Kill que se va a acabar quedando. Finalmente Lorne. Ha intentado Rascal salvar su culo ahí. Incluso con el flash no ha sido suficiente. Yo creo que la has cagado flasheando. Creo que se ha equivocado Rascal flasheando. Flasheando real. Bueno, cuidadito, ¿eh? Cuidado el Maokai. Que igual flashea lo mata, ¿eh? Igual flashea, te tira la W, igual te mete en un problema. Ahí está. Flasheadita. ¡Ooooy! No, Croco, no. Te cagaste encima, amigo. Te cagaste encima, Croco. No me lo puedo creer. ¿Cómo caminas hacia la derecha? En vez de hacia la izquierda. Para empujarle hacia atrás. No me lo estaría yo creyendo. También te digo, si Fate apoya un poquito el pelotazo, también estaría bien. Ahí está. A ver, irla apoyando. Aquí para que Zeka tenga que apartarse de la Wave y puedan acabar sacando una plaquita totalmente de gratis. Aún así, Hangualife, que con la primera kill en la parte superior, de momento van por delante en dinero. Hay que tener en cuenta que ir por delante en dinero, amigo, no siempre es un indicativo claro de que vas por delante por el hecho de quién tiene el dinero. Vamos a ver la repetición. Porque yo creo que se equivoca Rascal con dogear el Kukun. Yo creo que está, o sea, con dogear aquí el Kukun, pero no flashear hacia la pared. Aquí lo vemos. Está bien flasheado, pero claro, dogeas hacia la pared, te meten el knock-up y te comes el combo entero, compañero. Yo creo que flasheando el Kukun hacia la derecha y empezando a escapar hacia la torre tier 2, yo creo que ya no tenían ningún CC, ¿no? Que meterte ahí con las Qs podías gestionar, ¿no? Salir de ahí con vida. Pero claro, te has apartado a propósito del… Te has apartado claramente a propósito del… De la zona de la pared, sabiendo que te podía meter el knock-up y para esquivar el Kukun acabas al final flasheando, de todas maneras, a la zona de la pared. Con lo cual, no ganamos mucho, amigo. De momento, por delante, ni tan mal Hangualife. 0-5 para la Soraka, que no ha ganado nada, ¿eh? Mala estadística para… Mala estadística para Life, ¿eh? La verdad. Estadística que igual no es la que más ilusiona para Life, el hecho de que la Soraka aún no haya ganado ningún partido en la LCK. Se va a acabar quedando finalmente el dragón Kroko sin mucho problema. Quieren ir hacia ahí, cuidadito la Q por parte de la Soraka, molestando un poquito. Les van a quitar el guardia en la cara, simplemente cubriéndolo un poquito al Maokai aquí, para que pueda volver su botlane a su sitio, para que pueda volver su botlane directamente a su línea. Después de ayudarle a asegurar ese primer dragón. Dragón que va a ser de viento. Dragón muy temprano, ¿eh? Que ha sacado DRX, así que se podrían incluso plantear llegar a pelear por ese heraldo. Aunque no sé hasta qué punto lo van a hacer. Todo lo que sea, pelearse con ventaja de visión es favorable para DRX, porque tiene bastante poke. Aún así, el pobre Spike, que va a ser como en dos ítems, tanto para el Jace como para el Real. También para el Maokai, ¿no? En cuanto vaya, tenga Leander y tenga Abrazo Demoníaco, pues con esos dos ítems también ya vas muy bien. Parecido para la Atrox, con lo cual yo creo que el Power Spike mayor para DRX llega cuando tienen en dos ítems. En dos ítems creo que son superiores. Luego, en early game hasta entonces, la Elise y el Draven tiran bastante. Tienen mucho daño. Y pueden, si te sale mal una pelea, te pueden bursear fácil. Cuidadito, cuidadito. Oh, Zeka que tiene que salir, ¿eh? Estaba llegando el Heimerdinger ya para molestar todo lo posible. Le quiere intentar impedir al Kasadin que se vaquee tan tranquilo, que se vaquee tan rápido. Y el orque va a aprovechar para sacar el reset del Atrox, con lo cual va a poder de pana tirar, bueno, dos plaquitas, ¿eh? El tema es eso, que va por delante en oro Hangualife, pero el oro que tiene Hangualife de ventaja ahora mismo, está en el horn. Cuidadito que pillan aquí al Heimerdinger, le van a pillar a Iberil que te vas a morir. Buena cazada aquí, has fechequeado compañero. Y te van a meter el cucún en la cara, inmediatamente silencio de la Soraka debajo de los pies. No hay ningún sitio al que te puedas escapar, no puedes tirar el flash, no puedes tirar absolutamente nada. Y te vas a acabar muriendo. El maokai que automáticamente, cuando ve el gankeo de la list en la parte inferior, se mueve ya directamente hacia la zona del Heraldo. Y quiere quedarse con ese Heraldo, pero parece que lo quiere pelear, ¿eh? Parece que lo quiere pelear el equipo de Hangualife. Está llegando Beryl, que ha muerto y ha dicho, reset rápido, amigo. Cero problemas. Está llegando la list también. Está en 3 para 3 ahora, pero está llegando tanto la Soraka como el Jace, ¿eh? Se va a resetear de momento el Heraldo. Lo quieren ir a buscar. Cuidadito que el Heraldo está recuperando ya mucha vida. Va a volver a estar a full. Está llegando ahora sí el Jace, pero ha conseguido lo que quería, yo creo, Hangualife, que es hacerles perder bastante, bastante tiempo, ¿no? Les ha hecho perder bastante tiempo. Ultimate del Draven no creo, ¿no? No creo, 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 no. Se lo va a acabar quedando. Finalmente DRX, lo recoge de pana. Cuidito que se está pegando aquí. Rascal con el Horn, se le tira directamente el Maokai, lo quiere apartar. Viene el Ultimate por parte del Horn, va a meter un buen combito el Heimerdinger que los para. Se podrían dar la vuelta, no se atreve finalmente el equipo de DRX, que ahora se ha metido un problema porque Fate está en el otro lado, tiene que flashear. Le va a seguir persiguiendo Zeka, le vas a regalar igual una kill. Está llegando el Heimer para intentar ayudar, le va a pegar el slow, pero Zeka te remata. Mala jugada por parte de DRX. Han intentado escapar por arriba, luego por abajo, luego todo el mundo dividido. Y eso lo aprovecha perfecto Hangualife para empezar a rascarte un poquito más de kills de gratis, de esas que regalas tú por toda la cara. Van a acabar consiguiendo finalmente la kill sobre el Jace, que de momento, la verdad, no le está sacando rendimiento alguno al pick. No está consiguiendo presionar realmente al Kasadin, yo diría que nada. Y aquí lo vemos, ¿no? Como la Liza aguantaba y dice en cuanto fechequea el Heimer, ahí está, pum. Le meto el Cucún, silencio de la Soraka en los pies y automáticamente eres borrado del mapa. Y fíjate, seguía avanzando Fate, que se quiere tirar a por el Kasadin. Y tienes justo detrás a Life, que te acaba curando, te acaba ayudando, ¿no? A meter esos slows, ese silencio. Y acaba muriendo finalmente. No le queda más remedio, amigos. Acaba muriendo finalmente Fate. Y le regala una kill al Kasadin bastante fresquita, ¿eh? Cuidadito Viper, que le ha pegado una tunda contundente al Heimerdinger. Tira la ultimate. Viper, que se va a acabar limpiando la wave. Life no consigue llevarse la kill, eso sí, sobre el Heimerdinger. Evidentemente el Jace que va a seguir pusheando, pero como decimos, no le está sacando demasiado rendimiento al pick, ¿eh? Fallando muchas Qs. Cuidadito aquí, que buscan la cazada sobre la Liza. Le empiezan a pegar la Liza, que tiene que tirar el Rappel. Va a volver a caer donde estaba. Le intenta pokear el Jace y lo hace bastante bien. Ahí está, cabezazo del Heraldo, que va a acabar golpeando. Golpeando. Y se quiere mover, parece de Rx a la zona. Directamente de ese dragón. Intentando a base de puro objetivo de Rx recuperarse en la partida. Tienen que llegar al power spike de dos ítems. Estando medianamente bien en la partida, ¿eh? Si no, la cosa igual se te complica. Porque ando aquí un poquito a Life. Estaba llegando también Kroko, que quiere meter de pan ahí un poquito de picuchos. Que de momento están molestando bastante. Se van a querer empezar de momento el dragón. Ahí vaqueo por parte de Rascal. Tiene teleport. El or no lo tiene. Con lo cual el dragón, que va a ser 100%, para de Rx. Ahí lo tenemos. De Rx que se va a acabar quedando finalmente con el dragón. Así que ni tan mal, mientras tanto Klyt. Que sigue limpiando. Sigue intentando ganar todo el oro posible. El Jace que va a tardar un poquito más, ¿eh? En escalar al tener que comparte el sorbe maleficios. Para el Kasadin. Aunque no sé si en los primeros minutos renta tanto, ¿eh? O sea, yo entiendo que vaya. Si vas al Jace medio y estás yendo contra una Syndra o algo así. Que hemos visto ese matchup también. Teniendo en cuenta todo el burst que tiene la Syndra. Me parece lógico que ya desde el principio empieces con sorbe maleficio. Pero no sé si te rentas realmente en este matchup, ¿eh? No sé yo si te rentas realmente en este matchup. Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ahí está Dogdamp limpiando. Ya tiene su primer item. Es en River. No ha comprado la lágrima, ¿eh? Dogdamp. Vamos a ver si va la build esa que se están haciendo ahora, ¿no? Si la lágrima a mí no me gusta demasiado, la verdad. Al menos en el parche que se... Bueno, seguimos estando 13.1. Para el que no lo sepa, no hemos cambiado de parche. No hemos entrado aún en el 13.1B. Lo que vendría a ser el 13.2, ¿no? Realmente no hemos entrado... No hemos entrado aún, ¿eh? Maquiándose de momento el Jace. Ahí está. Cuidadito el cucún de la Liz. Quieren ir de nuevo. Ahí está por Beryl. En cuanto a Beryl se come un cucún. Automáticamente silencio en las piernas. Y el Heimerdinger que ya no se mueve. Buena combinación entre Life y Klee. Que acaban consiguiendo otra kill de gratis. Por desgracia para el Draven no se la ha quedado él, ¿eh? Por desgracia para el Draven la kill no se la ha conseguido quedar él. Sigue haciendo snowball hang a Life, ¿eh? Sigue teniendo problemas de RX. Sigue cometiendo poquito a poquito errores que le van hundiendo. Ahí lo tenemos. Tienen que seguir remando un poquitito más. Si quieren poder pelear esto. Zeka que de momento está muy a gustito, ¿eh? Bien farmeado. Máximo farm de la partida. Fíjate si es castigado poco a Zeka. Que va con el Kasadin en counter matchup. Va máximo farm de la partida. Ya no es que vayas farmeado bien contra ti. Porque igual tú te has movido mucho. Y has farmeado poco. Has intentado incidir en otras líneas. O ese tipo de cosas. No, 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 no. Es directamente buen guard de Life. Es directamente... Aquí lo vemos. Cucún. El silencio. Y te moriste. Es directamente que estás... Que estás presionando para nada. No estás pudiendo pokear demasiado. No estás consiguiendo tirar prácticamente placas. Creo que han tirado una, si no me equivoco. Y aún así te está sacando farm el Kasadin. Y te ha acabado matando. En un error que has cometido tú. Con lo cual... Bueno. De pana, ¿no? El Kasadin escalando muy de gratis. Cuidado el Cucún por parte de la Liz. Y ahora se va a tanquear un poquito de daño del pinpollo del Maokai. El Kasadin que ya es nivel 11. Y empieza a ver las cosas con otra perspectiva. Empieza ya a ver las cosas de otra manera. Vemos la diferencia de plaquitas. ¿Cómo ha pillado? Cinco plaquitas, eh. Cinco plaquitas. Ha acabado pillando Hangualai. Dos en top. Una en medio. Dos en bot. Solo ha pillado las dos en medio que han tirado del heraldo, ¿no? DRX. Ahí lo vemos. Casi todo ha salido por el Jace. Un poquito repartidas con el Maokai. Han tirado una con el heraldo. Y han tirado otra. El Jace en... En solitario. Buscando quedarse ahora con el heraldo de la grieta. El Kasadin que está en la parte de abajo. Con teleport. No lo tiene el Jace, eh. Cuidado que no lo tiene el Jace. Igual Hangualai. Está empezando a ver con buenos ojos pelearse aquí. Porque el Jace puede no poder moverse. Y va a tirar teleportio, creo, el Kasadin, eh. Te puedes meter en un problema gordo. El Heimerdinger que mete ahí en medio de la torreta. Intentando hacer tiempo. Se van a acabar llevando finalmente el heraldo. Van a pokear un poquito el heraldo. ¿Quién se lo ha llevado? ¿Se lo ha llevado DRX? No me lo creo. Se lo ha acabado llevando DRX. Pero no lo ha recogido nadie. O sea, de verdad. De verdad nadie ha metido un poco de pecho ahí. Para acabar recogiéndolo. Pues no lo van a recoger, eh. Se lo han llevado. Pero no lo van a recoger. Y es kill para el Draven. Con lo cual. Chiclin, chiclin. Dinero, dinero. Chiclin, chiclin. Dinero, dinero, amigos. Van a quedarse con el heraldo. No lo pueden conseguir. Aún así. Recoger. Con lo cual. Como si no tú lo hubieses quedado. 6-0 ya en kills para Hangualife. Sigue cometiendo errores de Rx que ya va casi 5.000 de oro por detrás, eh. Vamos a ver la repetición. Ver el que va a meter la torreta ahí en medio para zonear. Ahí está. Intentando molestar todo lo posible. Acaba limpiando la torreta. Y fíjate, aquí el Aatrox ha dudado. La recojo, no la recojo. Pues al final, ni la recojo, ni me salvo. Ese ha sido el resultado final para el Aatrox, ¿no? Ni recojo el heraldo, ni salvo mi vida. Ha estado haciendo pasos de baile de Salona y Rascal. Sin saber realmente si merecía la pena recogerlo o merecía más la pena salvarse. Pues al final, ninguno de los dos, amigo. Te quedaste sin horaldo y vas a morir de todas maneras. El siguiente dragón que ya está en la greta. Y ahora Hangualife lo tiene todo de cara, eh. Lo tiene todo absolutamente de cara. Vamos a ver si lo puede pelear realmente el equipo de Rx. La última es real que va a pasar sin pena ni gloria. Quieren ir directamente a por el Aatrox. El Aatrox que tiene que flashear. Flasheaba también el Draven para intentar matarle. Al final, el Aatrox se va a acabar librando. Cuidadito que ahora el Draven no tiene flash, eh. Cuidadito que ahora el Draven no tiene flash. Les quieren seguir pokeando. Lo quiere jugar lento, evidentemente. Buen pelotazo ahí del Jace. Lo quiere seguir jugando lento de Rx, que es como lo tendrían que haber jugado desde un principio. Ahí está, pokeando con los pimpollos del Maokai. Quieren dar la vuelta por el otro lado a Hangualife. Lo tienen difícil para entrar. La Liz que quiere pegar. Buena ultimate del Draven. Pokeando bastante. Viene el ultimate también de Lord. Le quiere parar el Aatrox. No lo consigue. Ultimate de la Soraka para ganar tiempo. Van a por el Lord. Lo podrían burstear. El Lord que podría morirse. Ahí está. No consigue mantener el flanco el solo. Va a acabar siendo kill para el Aatrox. Y va a acabar siendo dragón para DRX. Cuidadito DRX que va por detrás en oro. Pero ya va a quedarse con tres dragones. Y se va a quedar a solo uno del alma infernal. Se va a quedar a solo uno del alma infernal. O no. O no. O no. O no. Clint estaba con ganas de travesura. Estaba con ganas de travesura. Dice a ver si se calientan y la acaban liando. Pues mira. Vas a sacar. Finalmente. Buena pelea ahora sí de DRX. Y vas a sacar torreta de medio. Primera torre de la partida. Torreta de medio. Buen dinero. Y encima es la de medio. Con lo cual esa te va a dar bastante presión. Te va a dar eso. Bastante presión. Va a tradearte. Zeca por la de la parte superior. Pero la de medio es más importante. Y vas a hacer cobertura en bot. Con lo cual ya veremos si el Aatrox acaba consiguiendo también la de la parte inferior. Aunque yo creo que tiene que va a quedarse ahora. Pero veremos. Si quiere forzar un poquito más para acabar llevándose la torreta. Vemos como les habían zoneado bien. Con lo que decíamos. La ventaja de rango. Ahí intentando pokear un poquito. Al final se ve desesperado Hangualife por intentar hacer el engage. La ultimate de Viper es buena. Pero fijaos. Aunque la de Kingen no está mal. Te va zoneando tanto el Jace y el Heimerdinger. Que pueden acabar con el Horn en el otro lado. Y no tienes colapso. Te falta engage. Que es lo que hemos dicho antes. Ha jugado mejor el early game Hangualife. Simplemente por diferencia de skill. Por diferencia de nivel. Pero fíjate. La composición que empieza a remar. En favor de DRX. Un poquito más. El Aatrox es positivo para él. Que haya conseguido esa kill. El Eclipse. Ya tiene el Sorbe Maleficio también. Evidentemente el Sorbe Maleficio para el Jace y para el Aatrox a largo plazo. El Malmortius a largo plazo. Les va a acabar rentando bastante. Con los escudos que va a tener el Aatrox. Va a ser difícil de burstear. El que no es tan difícil de burstear es este señor. El que no es tan difícil de burstear mi amigo. Es este señor que buscaba rotación para apoyar al Aatrox. Que se sigue pegando aquí con el Horn. El Horn que se va acabariendo finalmente. Pero de nuevo el Heimerdinger camina en un arbusto. La Alice que está ahí. Que está haciendo una gran partida. De hecho la Alice ha sido la que ha provocado que saliese tan por delante Hangualife del early game. Y ahí lo tenemos. Otra cazada sobre el Heimerdinger. Y ya va a haber el 0-4. Cada vez que se intenta mover. Cada vez que tal. Hay una Alice esperando en el arbusto. Y se te acaba reventando. Cuidado el flash que es bastante bueno. Life que podría estar en problemas. Me parece que la Soraka se va a acabar muriendo. Por más ultimate que tire. Se tiene que ir de ahí. El casadín no puede seguir ayudando a su compañero. Bien ahí. Creo que ha pillado baqueando a Life. Y le ha flasheado para cortarle el back justo a tiempo. Para conseguir la kill finalmente. Kill ahora sobre la Soraka. Ha confiado, ¿no? Ha visto al Maokai. El Maokai ha llegado muy rápido, ¿eh? A la parte de arriba. Sí que es verdad que tienen un dragón de viento. Pero cuidadito lo link que buscaban aquí sobre el... Sobre el casadín. El casadín que al final tiene que ceder el blue. Tampoco se lo puede quedar. Se lo acaba quedando el Maokai. Matarlo ya es otra cosa. Porque siempre tiene margen para poder escapar. Pero la pokeadita te la llevas, ¿eh? Y el blue me lo llevo yo. Vamos a ver si el Atrox puede seguir presionando un poquito. Quiere acabar tirando la torre. El horn que se lleva... Se lleva las plaquitas. Cuidadito. Ahí está. Va a acabar llevándose la torre. Quiere pelearse ahora con el horn. Cuidadito que este uno para uno lo podría perder Kingen. Quiere salir de ahí. Va a seguir corriendo. Y parece que el Atrox no quiere seguir persiguiéndole. No estaba viendo a nadie en medio. De repente habían desaparecido. Tanto la Soraka como la Elise de medio. Después de pushear. Y dice, igual si chaiseo. Igual si mato al horn. Y quizás ni siquiera eso. Porque flashea. Y luego me meto yo en un problema. Ahí está. Estaban metiendo visión. Tenían presión de medio y demás. Lo que pasa es que la Elise estaba campeando ahí. Y aquí lo vemos, ¿eh? Van a acabar pillando la Soraka. Estaba haciendo cover del Kassadin. Se estaba baqueando ya. Le van a acabar pillando. Y lo van a acabar matando. Cuidadito que ahora poco a poco DRX se está revolviendo, ¿no? Fijaos que la diferencia ha vuelto a bajar, ¿eh? 2.500 de oro. De ventaja para Hangualife. Es verdad que el Kassadin sigue escalando. Pero ahora igual es el mejor punto para DRX. Para ser capaz de usar bien, ¿no? Esa... Esa composición. El Maokai que sigue metiendo ahí el puro pinpollo, ¿eh? El Maokai que sigue metiendo puro pinpollo. La Ultimate de la Real. Para intentar farmear la Wave lo más rápido posible. Cuidito con el Atrox, ¿eh? Que igual se mete en un problema. Está intentando limpiar. Pero está llegando la Elise. Que está volviendo a hacer la envolvente, ¿eh? Cuidito que viene el Teleport. Para intentar ayudar también. Está rotando ahí al Maokai con la Ultimate. Podrían pillar aquí al Kassadin. El Kassadin que se la va a tanquear. Tiene que tirar cronómetro. Estaba viniendo el pelotazo del Jace. Aún así un cronómetro un poco... Un poco jiji jaja, ¿no? Realmente no le hacía tanta falta. Y ahora no lo va a tener, ¿eh? Me parece un gasto tonto, ¿eh? Por parte de Zeka. Que no sé si le ha tirado a posta o no. Pero podría ser un gasto tonto. Cuidito que le van a meter el combito, ¿eh? Al Atrox nada más llegar. Le pueden pegar una paliza. Quieren buscar el engage. Ojo, cuidadito con el combito. Puede ser bueno para Hangualife. Pero les están bajando la vida bastante rápido. Llega ahora el Kassadin. Pero el Atrox ya está muerto. El Kassadin que mira. ¡Oh! ¡Madre mía! Acaba de pillar el tren express. El Maokai. Se ha llevado consigo el Kassadin desde el otro lado. Con el Ultimate y el Flash. Acaba atravesando dos paredes. Madre de Dios. Le acaba de hacer el Kassadin de taxista al Maokai. Se ha ido para Cuenca. Le va a acabar matando. Y cuidadito que esto es Salma, ¿eh? Esto es Salma para DRX. Daño extra. ¿Cómo está remando la compa ahora, eh? ¿Cómo está remando la compa? Está empezando a tener problemas Hangualife para pelear. Y no solo va a ser Alma. Sino que espérate. Que igual es Nashor, ¿eh? Klita está preparado ya. Porque sabe que... Probablemente la cosa se pueda poner fea. El Heimerdinger. Recordemos que con las torres da un porculo espectacular para bajarte el Nashor. La Liz que... Vamos a ver, ¿eh? La han visto saltar ahí. El Orc que tira Teleport. Ya directamente a bot. Y parece que la van a zonear lo suficiente. Con lo cual va a ser Nashor. Alma y Nashor para DRX. Que ahora está tocando ya la victoria con los dedos, ¿eh? El early game ha sido bastante pocho. Ha sido claramente superior Hangualife. Pero fíjate ahora como rema. Ay, Klita, amigo. No te puedes quedar a defender esa torre, ¿eh? Me parece que no te puedes quedar a defender esa torre. Va a ganar un poquito de tiempo. Intenta quitear hacia la parte de arriba. Está llegando... O estaba llegando, ¿no? Sus compañeros. Tanto la Soraka como el Kasadin. Pero estás ya demasiado lejos. Eso sí, vas a cortar los vaqueos. Con lo cual el Orc va a tirar la torre. Y va a conseguir crashear incluso la Wave. Pero le da un poquito igual a DRX en este punto ya. Teniendo en cuenta la situación en la que está. Va a ir Kraken, ¿eh? El Real como para bajarse al Orc, ¿no? A ver, hay dos melees. Que se te van a tirar a la cara. No sé si lo vas a rentar. Yo sigo pensando que igual no. Pero ya veremos. El combito aquí sobre el Jace. Que parecía bastante bueno. No solo el Kasadin. Sino que tiraba la ultimate. Incluso el Draven para intentar acabar rematándolo. Así que el Jace ha tenido que acabar flasheando. Flash fuera por parte del Jace. A cambio de nada, ¿no? Realmente. A cambio de nada. El Real que se acaba de terminar su tercer ítem. Malmortius para él. Vamos a ver. Y vamos a ver la repetición aquí. Cómo sale el Real de ahí. Tira teleporte al Atrox. Y quieren colapsar, ¿no? Sobre el Atrox. Porque está como a huevo para tirarle el silencio. El combito. Pero colapsan aquí muy duro sobre el Draven. Que está mal posicionado. Al final para poder pegar en esa posición. Se tiran a por él. Le colapsan. El Kasadin llega tarde. No te libras del Maokai. Intentas escapar con la ultimate. Pero no te libras del Maokai. El Maokai te persigue hasta el infierno. Y acaban consiguiendo finalmente una kill muy importante. Varias kills diría yo muy importantes. Porque el Draven estaba acumulando de nuevos stacks. Y los acaba de perder prácticamente todos, ¿no? En esa pelea. Lo cual son buenas noticias para DRX. Que recordemos, iban 7-0. Creo, si no me equivoco, que iban 7-0 en contra. En cuanto a kills se refiere. Ahora van 6-0 a favor desde entonces. 7-6 en cuanto a kills. 3-0 de oro de ventaja para DRX. Que tiene la partida en su mano, ¿eh? El Draft favorece. Y lo tienen bastante bien. Viene la ultimate del Maokai. Para seguir haciendo asedio. Ultimate del Real también. Intentando pokear. Ahí está. Van a acabar llevándose la torreta de Inhibidor. Vamos a ver si el Inhibidor termina cayendo también. Ahí están los pelotazos del Jace. Lo que hemos dicho, ¿eh? El poke muy importante. La Liss que empieza a caer ahora. El Draven más de lo mismo. Tienes que esperar al Kasadina que acabe haciéndote la mágica. Pero es difícil que el Kasadina acabe haciéndote la mágica. Porque van a ir pokeándote. Y si tú haces engage, el Kasadina va a tener que entrar de primera. Si no, a Lord lo van a ir bajando. Y si el Kasadina entra, van a sudar de Lord. Van a sudar de todo el mundo. Van a ir directamente a hacerle all-in al Kasadina, ¿no? Lo vas a acabar matando. Y la cosa se te va a liar bastante. Va a conformarse con haber tirado el Inhibidor de la parte inferior de Rx de momento. Que ve como la victoria es muy posible. Ve como la victoria es bastante posible en este punto. Fijaos, ¿eh? Malmortius para el Jace. Cuidadito, cuidadito. El Draven que tiene que tirarse ese clean para escapar del ultimate del Heimerdinger. Decía, ¿no? Que en algún momento el Jace va a acabar transformando ese sobre-beneficios en el Malmortius. Luego tiene Malmortius también en el Real. Luego tiene Malmortius también el Atrox. Con lo cual, saben, ¿no? Que el Kasadina es el único problema que van a tener en el game. Y se han intimizado como tal. La Elise ya no tiene ningún impacto. Ha conseguido hacer snowball en el regame. Pero su equipo no ha conseguido acabar de cerrar ese snowball. Y ahora te has metido en un problema. La Elise ya no vale para nada. O para prácticamente nada. Es un cúcum con patas y poquito más. Además, el Jace ya tiene cronómetro. El Real evidentemente va a buscar también ese tipo de build, ¿no? Para hacer slows y demás. Para seguir quiteando. Y cada minuto que pasa se te lía más la partida. Encima el Maokai que ha decidido en vez de ir Leandre y demás. Que podría haber ayudado, ¿no? A bajar un poco también al Horn. Ha decidido que iba a ir Virtu Radiante. Para asegurarse de que cuando tira la ultimate todo el mundo corre. Todo el mundo se cura. Para saber, ¿no? Para intentar hacer un poquito más el papel. No de tanto póker. Porque al final, póker ya tienes del Real y del Heimerdinger y del Jace. Sino más orientado a defender a sus compañeros. De remar de cara un poquito al disengage. Para remar un poquito de cara al disengage. Cuando veo el Real sigo pensando, ¿eh? Que... O sea, en mi cabeza sigo pensando que el Kraken no renta. La verdad. Le veo pegar. Y me da la sensación de que pega poco para lo que debería pegar en este punto. La verdad. El Elder que sale en 47 segundos. El Nashor que aún no está disponible. Un minuto, 12 segundos. Podría haber incluso tradeo, ¿eh? Así que tiene que ir con mucho cuidado Hangualife. DRX que mueve ya. Fitcher se pone al lado del Elder. Va a cubrir el Heimerdinger. Ese arbusto para que no le vuelva a pasar lo de antes. Y para cubrir también, ¿no? El... Evidentemente, el push de... El push del Atrox. Ahí está. Manteniendo la presión. Viendo con ese guard. Acaba de ver el Heimerdinger que efectivamente están entrando por bote. Acaba de ver el Heimerdinger que están entrando por bote. Cuidadito que se le podría liar esto a DRX. Tienen que moverse rápido para cerrar esa entrada. El Heimerdinger que mete las torretas. Intenta pokear un poquito. Quieren ir a por él. Le van a meter el combo al Heimerdinger. Que con la ultimate que ha acabado llegando. La Liz que tiene que tirar el Rappel. En problemas el Horn. Venía ultimate del Maokai. Pero sin problemas, ¿no? El Maokai que va a tirar ultimate todo el rato. Siempre que el Horn tire ultimate. Como diciendo, vale, vale. Haces engage. Igual pegas un knock-up. Pero yo te tiro la ultimate para que nadie pueda hacer follow-up, ¿no? Ahora no hay ultimate del Maokai. Pero tampoco hay ultimate del Horn. La del Maokai que vuelve antes, ¿eh? Además. Y ahora sin ultimate del Horn. Fíjate cómo puede ir. De pana más o menos puede ir pokeando, ¿no? El equipo de DRX. Se quería tirar hacia adelante. De nuevo Zeca. Pero le está ayudando el Heimerdinger al Jace. El Jace que va a vaquear. Va a tirar teleport. Intentan sacar a Zeca de esa zona. Que va a vaquear también. Y va a tirar teleport también. Entrando por la parte de abajo. De momento Hangualife. O al menos intentándolo. Quiere meter los pinpollos ahí al Maokai. Fíjate la Liz, ¿eh? Que no acaba de hacer ya daño. Sí, consigues el Kukum. Pero no es suficiente. Viene el teleport ahí por parte del Kasadin. Va a querer entrar. Le mete las torretas en la cara al Heimerdinger. Quieren seguir pokeando un poquito. Cuidado que se están escorando hacia un sitio. Donde el Horn ahora cuando recupere el ultimate. Podría hacer bastante daño. Cuidado que el Maokai también está a punto de recuperar el ultimate. La ultimate real que es buenísima. Vaya paliza. Le acaba de caer a Viper. Ultimate automáticamente por parte de la Soraka. Para mantener a su equipo dentro de la pelea. Intentan tirarse a por el Atrox. El Atrox que quiere pegar aquí al Kasadin. Que tiene que saltar hacia atrás. El Elder que sigue pegando. No lo tiene muy claro. Vamos a ver. Este podría ser finalmente un 50-50. Vamos a ver quién lo saca adelante. Fake mete un buen combazo. Y va a dejar a la Liz muy tocada. Entra al Kasadin con todo. Gana tiempo con el cronómetro. Viene ahora el ultimate de Lord también. Está llegando con el teleporte. El Atrox que se ha curado al máximo. Y quiere entrar con todo el mundo. Ojo, 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 ojo. Porque podría conseguir finalmente el Elder. El Elder que se lo ha acabado quedando. Finalmente el equipo de Hangualife. Que quiere remontar la pelea. Cuidado. Tres para tres. Quieren matar a todo el mundo. Esto podría ser muy bueno para el equipo de Hangualife. Está pegando muchísimo ahora mismo el Kasadin. Que no se muere. No se muere. No se muere. Va a acabar muriendo también Croco. Ahí está. Y espérate que no se muera también el Atrox. Lo va a remar lo más que puede Hangualife. Se lo acaba quedando clit. En ese 50-50. Que han buscado tanto el Maokai como la Elise. Han intentado matar, si no me equivoco. Han intentado matar, si no me equivoco, a la Elise. Antes de que pudiese smitear. Y no lo han conseguido. Han intentado matar a la Elise en la medida de lo posible. Y no lo han conseguido. Y eso te ha acabado costando tremendamente caro. El Atrox que ya sabe. Que por eso no va a poder pelear. Si hombre, si hombre, si hombre, si hombre, si hombre, si hombre, si hombre. No va a pegar finalmente. El Kasadin se moría. La realidad de estos señores es que... Bueno, espera. Igual el Atrox va a querer entrar. Está muy tocados. Está llegando la Elise. Vamos a ver si el Heimerdinger te puede hacer la mágica. No. Va a llegar la Elise lo justo para acabar. Llevándose el smite. Suerte he tenido de Rx que... Ay, perdón. Hangualife que no ha llegado a pegarle en el Kasadin la última vez de la Real. Que yo creo que lo mataba, eh. Vemos aquí como buscan el Olin sobre la Elise. La Elise tira al Rappel. Pero el tiempo que gana Lorne es bastante bueno. Siguen pegándole. Fijaos como mete pecho. Uf. Han tirado a 1500, eh. Ha tirado el smite ahí en medio de la Elise con el combo de... Con el combo del mordisco a 1500. Y no lo ha podido smitear el Maokai. Tendría que haber buscado, eh. En vez de seguir pegándole al dragón realmente. Tendría que haber buscado de Rx. Ha tenido demasiada prisa. Cuando realmente podría haber simplemente seguido pokeando. Y dejar que el dragón se resetee. Si tú no tienes ninguna prisa. Simplemente le sigues pokeando, pokeando, pokeando. Ellos no te pueden pokear. Les vas echando sin tener ninguna necesidad, ¿no? De empezar el... De empezar el dragón. Porque al final por más que pueda ir curando la Soraka. Evidentemente va perdiendo vida cada vez que se cura, ¿no? Ahora ya está con la Warmog. Pero en ese momento no lo estaba. Cuidadito que se tira el Kasadin hacia adelante. Intenta pokear al Real. Vamos a ver si puede cerrar esto Hangualife. Se le va a ir el Elder en 5 segundos. Con lo cual va a ser asedio de puro Nashor, eh. Va a ser asedio de puro Nashor. Pero no sé si tendrá una oportunidad tan buena Hangualife. Como la que tiene ahora después de haber conseguido esto. Buscan el engage. Cuidito que podrían matar al Jace. Ha sido muy buen combito. Por parte de la Liss. El Jace que va a ser deleteado. No tenía flash. Le ha flasheado en la cara a la Liss. Y va a sacarle mucho rendimiento a esto. Van a acabar sacando el inhibidor. Y vamos a ver si quieren presionar en alguna de las otras dos líneas. La de top es imposible. Fijaos dónde está la Wave. Está práctica prácticamente tocando la torreta de inhibidor de Hangualife. Pero la parte de abajo igual sí que se puede seguir presionando un poquito más. Ahí está. Van a querer tirar también la torreta Tier 2 de la parte de abajo. Van a conseguirlo. Les queda aún un minuto de Nashor. Sale el Jace en 25 segundos. Vamos a ver si puede conseguir doble inhibidor. Sería ya un buen premio para Hangualife. Se tira hacia adelante el Kasadin con todo. Cuidadito que le podrían pillar ahí el Kasadin que está tranquilo. Sabe que mientras no esté el Maokai muy muy cerca. No hay problemas para acabar saltando hacia adelante. Finalmente. Bueno, cuidadito aquí el Kasadin que se tira hacia adelante. Se pelea con el Atrox. Tiene que acabar saliendo para atrás también. Finalmente se van a acabar largando. Doble inhibidor para Hangualife. Ahora después de llevarse este Nashor se van a acabar baqueando. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo juegan esto. Fijaos. En toda la puta cabeza. En toda la puta cabeza consiguen matar finalmente al Jace. No hay follow up posible porque Lord lo hace muy bien. Tira la ultimate y zonea a los otros cuatro. No les deja entrar. Bien jugado por parte de Click que creo que está haciendo muy buena partida. O sea, probablemente se va a llevar el MVP si ganan. Pues Vaipero o Zeca, ¿no? Por el KDA. Pero casi me parece que se lo merece Click, ¿eh? Que ha hecho un muy buen early game. Y ahora robando... Ahora robando el Elder. Y ahora con esta cazada para sacar doble inhibidor. Creo que están remando mucho. Cuidadito Fake que vuelve a estar en problemas. Se intentan ir a por él. Le meten todo el combo. Fake que lo van a deletear. Cuidadito que ha de Rek y se le puede ir la partida aquí, ¿eh? Se le puede acabar yendo la partida aquí. Quieren parar al Kasadin. El Kasadin que recibe bastante daño. Pierde la mitad de la vida. Quiere seguir pokeando el Real todo lo que puede. Está llegando el Lord por la espalda. Sigue pegando el Real. Ultimate de la Soraka para ganar un poquito de tiempo. El Atrox que aguanta, que aguanta, que aguanta. Pero el Kasadin que quiere seguir saltando hacia adelante. Quiere limpiar a todo el mundo. El Maokai que le gana tiempo al Real. Para ver si se lo puede limpiar. Ultimate del Real que va a acabar llevándose. La vida del Kasadin. Vamos a ver si eso es suficiente para aguantar la partida. Y que no te puedan terminar. Finalmente llevándose esa partida. Pero parece complicado. Están dos contra cuatro. Está saliendo el Heimerdinger en cinco segundos. Sale el Jason 11. Vamos a ver si puede aguantar un poquito más el Real. Pokeando todo lo que puede. Haciendo bastante daño. Tienen que limpiar la wave. Acaba de salir Heimerdinger que pone las torretillas. Va a obligar a Hanwalaifa que se tengan que ir de ahí. Va a obligar a Hanwalaifa que se tenga que ir de ahí. Va a vivir un día más de RX. Y mucho cuidado. Porque se han gastado muchas cosas. Zeke ha gastado el flash en esa pelea. Y vamos a ver la repetición. Como de nuevo vuelven a pillar a Fate. Vuelven a pillar a Fate con el combo de Lord. Que le mete un buen flash. Perfecto. Lo burstean. Simplemente va a tener que meter un autoataque. Y ya está. Remando Kingen con el Lord. Como suele ser habitual en él. Y aquí lo vemos. Zeke que recibía bastante daño. Querían seguir peleando. El teleporta a la espalda. Era bueno. Y cuidadito la cazada. No me lo puedo creer. Beryl que va a ser cazado. Por parte de la Liss. Clit otra vez. Metiendo el Cucún. Siendo decisivo con una Liss en el minuto 37. Van a cazar de nuevo a Beryl. Que no tenía flash. Y se acaba muriendo. Vamos a ver si puede ganar tiempo de Requis. Quiere pelearse aquí. Viper que está en una posición difícil. Tiene que salir con el Clins. Ultimate de la Soraka para ganar tiempo. Ultimate de la Real. Cuidadito que lo podrían pillar. Ahora sí. Se flashea hacia delante Viper. Van a conseguir la kill. Esto que debería ser victoria de Hangualife. Se le ha caído a trocitos a DRX. Cuando ya era el momento clave. Se te va a acabar cayendo el mapa. Y va a acabar remontando Hangualife en Extremis. Para conseguir la victoria. Van a acabar ganando esto. Clave Clit. Muy muy clave Clit. Va a tirar el teleporta aquí finalmente. El Atrox. Pero amigo. Tú solo no defiendes nada. Ni siquiera aunque salga el Heimerdinger. Le van a pegar una paliza. Se lo va a acabar llevando Zeca. Victoria para Hangualife. Que después de remar y remar muchísimo. Se van a acabar llevando. Finalmente aquí lo vemos. Esa victoria por 2 a 1 contra DRX. Lo han sufrido. Lo han sufrido mucho. Lo han sufrido una auténtica barbaridad. Ha habido momentos en que parecía que DRX ya lo tenía en su mano. Que lo podían 100% ganarlo. Y al final no ha sido el caso. Al final amigo no ha sido el caso. Hangualife que se ha mostrado. Mejor equipo hoy que DRX. Aún así lo ha tenido DRX en su mano. Lo ha tenido DRX en su mano. Ha podido ganar esta serie. Evidentemente el segundo partido ha sido muy decantado. Pero los DRX del primero y el tercer partido han sido buenos. Y parecía que con eso era suficiente para poder ganar. Pues no lo ha sido al final. Casi, casi. Pero al final no lo ha sido amigos. No lo ha acabado siendo. Igual no. Tuvieses remado algo más de CC. La top lane quizá. Para lidiar con el Kasadin. También tuvieses remado que no hubieses hecho el RDM que has hecho. Y para mí MVP de esta partida, Klit. MVP de esta partida, Klit. Ver el que no ha estado bien con el Heimerdinger. Ha sido cazado muchas veces. Luego Fade también bastante mal yo creo con el Jace. Algún pelotazo bueno. Pero lo demás creo que ha sido bastante, bastante pobre así a nivel general. Pero el resultado final es lo que importa. Y al final Hangualife que va a sacar la victoria. Con esta victoria, cuidadito eh. Que Hangualife poco a poco empieza a ir ya para arriba. Hangualife que empieza a tener pinta de que quieren seguir apretando. Quieren seguir yendo hacia arriba. Quieren seguir manteniéndose ¿no? En playoff que ahora mismo es la posición en la que están. Tiene que jugar Katie Roster aún mañana. Pero de momento, 3-3 para ellos. Recuperándose de ese inicio difícil. Pensar eh. Que podrían haber estado 1-5. Porque esta serie no la han perdido de milagro. Y la de T-Wall la podrías haber perdido también. Y bueno, pues has conseguido sumar positivo ¿no? Para Hangualife que sacan dos victorias consecutivas. Y se ponen con ese 3-3. Por parte de DRX con esta derrota se coloca como último de la clasificación ahora eh. 1-5 para DRX. 1-5 para DRX. Dos derrotas consecutivas. Después de haberle ganado a Quantum Freaks hace una semana y poco. Y ahí está. Con esta derrota de momento décimos a expensas de lo que haga Nonshim ahora. Que si pierde pues se va a quedar ellos décimos. Y DRX va a subir a la novena posición. Buena serie. Buena serie. Intensita la verdad. Con liadas varias durante toda la serie. Pero al final pues Hangualife que ha demostrado ser mejor equipo. Y se lleva la victoria. Hangualife 2. DRX 1.